Ahí quedó. Mucha gente. Bueno, en realidad, todos los que ven, excepto Oscar, el resto, y Kevin, el resto son todos nuevos, así que los vamos a saludarlos y se van a presentar, porque los quiero conocer. Para eso es esto. Les voy a sacar el volumen de a uno. Vamos a empezar contigo. Primero que veo, Ever, contame, Ever, ¿de dónde sos? Y ya sé cuándo estás en CD Jefe y qué es lo que esperás de mí y de CD Jefe. Contame un poquito. Honestidad, ¿eh? Honestidad. Quiero que me digan... No quiero que me digan... Empecé el viernes de la semana pasada. ¿Cuándo empezaste? El jueves me llevó a hacerme, que me mandaste tú, y lo hablé con mi esposa y decía a mi esposa, yo no pierdo nada. El viernes empecé pin, pin, pin temprano, se fue mi hijo para el liceo, se fue yo a trabajar y bueno, empecé hasta las 7 de la tarde que llega ella, puedo darle tranquilo todo el día. Bien. Y bueno, o sea, ya me inscribí, hice la cuenta Paypal, me hice todo, este... todo, 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 ya. ¿Qué expectativas tenés a ver? Yo soy de Uruguay, me imagino, si me dijiste... Uruguay. Yo soy de Uruguay, bien, compatriota. Uruguay, Montevideo, Villa Española. Bien. Yo viví en Capurro, de hecho tengo un apartamento en Capurro, lo usa mi familia de depósito, pero viví en Capurro muchos años, todavía tengo un apartamento en Capurro. Linda zona Capurro, linda. Ahora es la tierra de nadie, con la situación en Uruguay... Pero era lindo, era supo ser lindo. Uruguay, como digo, es el paraíso acá. Era. Yo tengo mis grandes diferencias con eso. Pero bueno, no vamos a hablar del país de cada uno, vamos a seguir avanzando. A ver, Luis, contame, Luis Arteaga, bienvenido. ¿De dónde sos vos, Luis? Hola, soy de Medellín, Colombia. Soy pensionado e ingresé apenas ayer a hacer la jefe. No he visto, no he visto y ya estás acá, bien. Es mucho más. Ya voy en el video 1-2 del entrenamiento. De la etapa 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a CDGF? ¿Por qué estás en CDGF, Luis? Mira, yo creo que lo vi, no sé si fue en Facebook. Yo vi un anuncio en Facebook e ingresé. Bien. Entonces, no sé, inclusive no sé si alguien, si decía eso, anunció era de alguien o era directamente tuyo. No, yo tengo anuncios en Google de la empresa. Tengo anuncios en Google. En Google o en Facebook. Pero hay, o sea, hay 37.000, 38.000 usuarios, así que alguno debe estar poniendo, capaz que James Posu, seguramente. De alguno. Seguramente lo vi, pero no me fijé ni de quién, pero sí sé que tengo como un patrocinador. Claro, todos tienen un referente. El referente, en eso se basa el concepto de los ingresos que tienen y cómo está escalonado el proceso. Lo vas a ver. Si ya estás en el video 2, ¿se me ocurre del video 2 de la etapa 1 o de él empieza aquí? De la etapa 1, ya voy en el etapa 1. O sea que ya pasaste, ya viste el inicio, el plan, estás en esa parte. Bien, genial. Ya todo, ya hice mi perfil. Bien. Mira, a mí me salió una foto de un Jorge Luisa Redondo como si fuera mi sponsor. Ahí está, ese es el muchacho que puso, de esa persona en la publicidad. No sé, ¿no está acá? Esa es la publicidad. Seguramente, sí. Bien. Bueno, bueno, seguimos. David Fimbres, bienvenido. David, ¿vos de dónde sos? Contame. Hola. ¿Me escuchás? No, no lo puedo sacar. Se me congeló David. Bueno, vamos al siguiente. Óscar, vos ya sos mi hijo conocido igual, Óscar, pero... No puedo sacarles el silencio. Fijate, Óscar, si podés sacarte el silencio, saludá al resto y vamos a presentarlo. Ya está. Ya está, Héctor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como dice Héctor, yo ya soy de las caras conocidas dentro de que sea el jefe. Ya llevo poquito más de un mes. Muy buenos resultados. Yo les comentaba antes de que llegara Héctor a algunos que ya estaban dentro del chat. Yo les comentaba los resultados que estoy teniendo, un poco de mi experiencia. Y pues, ahora sí que mi recomendación es que sigan los videos, que sigan trabajando y pues cualquier cosa que necesiten también nos pueden consultar a nosotros. Y pues estamos a la orden. Bien. Héctor, saludos. Bien ahí. Blanca Inacqua. Blanca, Blanca, déjame ver si no me equivoco. Blanca, vos entraste hoy al top 10, puede ser, o me estoy confundiendo de Blanca. Sí, no, sí, sí soy yo. Felicitaciones, entonces, primera vez en el top 10 de los referidos, de los referentes de la semana. Gracias. Tu primer bono. Tu primer bono. Apenas en el 10, pero entramos. Hay que pretenzar todas las victorias, todas las victorias, esto es plástico. Si yo les quisiera mentir, les diría, me pongo un gasto, pongo un pedazo de dinero de publicidad y les digo, vengan y se hacen ricos en dos días, pum, 150 mil personas en dos semanas en Sevilla. No. Lo primero que yo les digo es una planificación de seis meses de trabajo. Paso a paso. Y a ver, algunos, o los que están hace tiempo, me han escuchado decirlo mil veces, esto no es una carrera, ¿qué es? Una maratón. Esto es una maratón, o sea que, que hayas arrancado recién, que ya estés en el top 10 de referidos, tu primer bono, que yo sé que no es mucho, eso sepan que los bonos mi intención es aumentarlos a medida que pase el tiempo, pero igualmente es un incentivo. O sea, saber que estás trabajando y que la empresa reconoce y les da bonificaciones es un incentivo. Les voy a tirar un secreto, eso lo estuve pensando hoy cuando estuve mirando los números, no ya, pero eventualmente voy a poner hitos, hitos, alcanzar. Tengo que ver cómo lo voy a manejar porque tengo que buscarle la vuelta para que no sea abusado, como ya agarré alguno, que haga cuentas truchas y eso, pero mi intención es poner hitos y hacerlos retroactivos. Hitos, por ejemplo, cuando lleguen a mil referidos, darles un bono a todos los usuarios que tengan más de mil referidos. Cuando lleguen a cinco mil, otro hito, a diez mil, otro hito y cuando active esos hitos van a ser retroactivos. O sea, que si yo pongo a partir de ahora todos los que lleguen a mil usuarios van a tener X bono, no me importa si lo hiciste en junio, o sea, y estamos en diciembre, o sea, se te va a dar ese bono también. Tengo que buscar la vuelta, no es tan sencillo, obviamente, para eso la empresa tiene que estar en verde, está en rojísimo, ahí, ustedes no tienen idea de todo lo que se mueve detrás para que esté funcionando como funciona ese jefe y para manejar 40 mil personas, de las cuales el 0,2%, 0, a ver, el 1% son 4 mil, el 10% son 4 mil, 400 es el 1%, 40, el 0,1%, el 0,3% más o menos juega en un centavo, muchos de ellos aprovechando promociones del 25%, del 50%, y aparte, obviamente, le pago comisiones a todo el mundo. O sea, que no estoy en rojo, estoy en recontra en rojo, yo dinero del banco todos los meses, pero eventualmente voy a salir y cuando la empresa empiece a cambiar los números voy a empezar con esos bonos, ese tipo de hitos, esos premios, digamos, por su esfuerzo a lo largo del tiempo. Pero bueno, se los digo ahora en secreto no cuenten a nadie, eso es a futuro. Seguimos entonces, Blanca, bueno, bienvenida, ¿de dónde sos vos, Blanca? México. De México. De México. Bueno, a ver quién sigue, Minnie Monfort, no te veo, Minnie, pero capaz que te escucho, a ver si estás ahí. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí te escucho. Yo no sé por qué no me veo. Algo le moví a la pantalla que no me veo y ya no sé cómo moverlo. Hola. ¿Vos me ves a mí? ¿Nos ves a nosotros? Sí, a ustedes sí los veo. Eso seguramente, si estás con el celular, corres para el costadito. No, es con la pantalla de la computadora. ¿La computadora? Bueno, debes saber. La reiniciaré, pero será más tarde. Bueno, tranquilo, igual se te escucha bien, si no puedes ver vos a nosotros, no hay problema. Minnie, ¿de dónde sos? ¿Hace cuánto estás en C, jefe? Soy de Veracruz. Veracruz, Veracruz, Jarocha. Estoy en C, jefe, la verdad, desde hace como un mes, pero no le había prestado atención, no había ingresado, no había visto los videos y hasta hace 15 días o una semana, sí, una semana, retomé esto y ya, pues, llevo cinco referidos en lo que voy a hacer. Muy bien, 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 por eso. Pero, la verdad, no, quise intentarlo y la verdad, sí me gustó y estoy aprendiendo. Muy bien, ¿estás contenta? Sí, tengo una bebé de dos años, mamá soltera y pues busco libertad para pasar el tiempo con mi niña. Entonces, más voluntad que el resto tenés que poner. Ahora, vamos a hablar de un montón de cosas. Hoy, hoy vengo de buen humor, tranquilo, si viene todos los días Lidio, imagínense, 40.000 personas, al menos, al menos 2.000 escriben correos todos los días, yo los veo todos los correos, no los respondo yo, responde mi asistente, pero ella responde 200% por día, pero, algunos me han ganas de ir a la casa a darles un par de sopapos porque son... Igual voy a tocar algunos puntos de esos hoy para ustedes, para que ustedes... No, pues el 30 de mayo es premium. Bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, saludos. Saludos. El Amán López, el viejo que... El Amán lo conocemos como Scooby López en Facebook, ¿El Amán está por ahí? A ver si está... Lo veo, pero no, estás con silencio, fíjate si puedes sacar el sonido. Ahora sí, bien. Ahí estoy. Saludos. Hay un montón de gente nueva, vamos a saludarnos medio rapidito. El Amán, contarle a la gente de dónde sos, hace cuánto que estás y seguimos con él. Bueno, antes que nada, jóvenes, mi nombre es El Amán López, soy de Guatemala y prácticamente llevo como un mes y una semana dentro de la plataforma. Realmente, me escuchan sufocado porque vengo entrando. Pero sí, la verdad que es una grandeza plataforma y hay que en este lapso que llevo ya pude generar mis 50 dólares de comisión. así que ¿qué les puedo decir? Échenle ganas y vamos con todo hacia arriba, así que lo esperamos y los veo en la cima. Viene el Amán. Genial. Irene, ¿cómo estás? Irene Fernández. No sé por qué se me complica. Ahí está. Ahí está. Es que lo tenía bloqueado. Tenía bloqueado. anda mi bebé corriendo ahí para que lo escuchen los gritos y se tape el audio. Bien, aquí estamos aprendiendo porque no sabemos utilizar esto pero ahí vamos. ¿Me escuchas o no? Sí, te escucho bárbaro. Estamos todos atentos. Todos atentos. Esperando, esperando por tu presentación. Pues yo ya tengo un mes aquí, un mes y una semana la verdad estoy trabajando lento porque no entiendo mucho, me pese trabajo. No hace mucho de internet en mi batallo con eso. Pero ahí la llevo y ya tengo cinco referidos y echándole ganas. Aquí estoy. Muy bien. Adriana López. ¿Cómo demora pensar el sonido? Ahí está. Hola. Disculpen, ando a la calle porque ando sin luz hace 48 horas. Gracias. Bueno, yo también estoy hace dos semanitas. La verdad que estoy súper contenta. Más allá de unos contratiempos personales que he tenido, ya tengo 20 referidos y estoy preparando mi funnel, mi publicidad. Lo estoy haciendo junto con mi hijo que tiene 17 que está re entusiasmado. Así que bueno, estoy re contenta y acá me quedo. Bien, bien ahí. Oscar Vegas, ¿estás por ahí? Tampoco tenemos pero por lo menos el audio. Bueno, no. Nadia Flores, la que sigue acá en mi lista. A ver si te escucho. Nadia, creo que nunca habías estado en las charlas con nosotros por acá. Ahí te escucho. No. Ahí está. Ahora sí. Hola, soy de Argentina, Córdoba, Argentina. y hace como una semana más o menos que entré. Estoy un poquito trabada con... ¿Me escuchan? Sí, te escucho ahora. Sí, te escucho perfecto. Bueno, estoy un poquito en el tema de, bueno, dándome una cuenta bancaria porque no me acercaba mi tarjeta PayPal, así que, bueno, eso me tuvo un poquito frenada, dejé de ver los videos porque me quedé en el paso 3, si no me equivoco, paso 3. Así que, pero sí, estoy muy entusiasmada, tengo algunos referidos y bueno, haciendo publicidad. Así que bueno, no estoy. Bueno, muy bien, bienvenida entonces. Roland, ya no sé si estás ahí, no los veo, porque es muy difícil para mí saber si están o no están cuando no los veo en la cámara. Si estás, si no seguimos con David Fimbres, no sé si vamos a llegar a saludarlos a todos, si no se van a aburrir, pero en todo caso igual vemos ahora. David, bienvenido. Hola, hola, estoy de México, estoy muy entusiasmado, muchas gracias por la oportunidad. No tenés nada que agradecerme. ¿Hace cuánto que estás, David? Consejo, jefe. Tengo una semana. Una semana, bien, me encanta que haya gente nueva, me encanta, me encanta que haya mucha gente nueva. Bienvenido. Bien. Gracias. Bueno, vamos a ver, el resto ya los he visto. Noemí González, te escuchamos a vos, Noemí, y después arrancamos porque no quiero que se me aburran. Igualmente vamos a tener oportunidad de charlar con todos. Te escuchamos, Noemí. No, no te escuchamos. No te escuchamos. A ver, alguien me va a hablar en el chat. Lucy Diogo, ya estuviste con nosotros antes, bienvenida. Disculpa, Noemí, no te escuchamos nada. Bueno, lamento, igual no te lo... para que sepan, los que están por primera vez en estas charlas de los jueves, esto es lo único dentro de la semana de mis charlas con los usuarios de ser jefe que se va a mantener forever. No es que vaya a dejar de... Me van a ver en línea constantemente, cada vez más, pero cada vez menos, quizás a medida que pase el tiempo de forma tan... Tanto tiempo tan personal en los videos en vivo, porque cada vez te comes tiempo para eso. Pero es algo que quiero mantener todo lo que pueda. Pero esto es algo que voy a tratar de hacer siempre. Para estar más cerca de ustedes, para aprovechar, para ganarnos las caras, porque a mí es importante la lección número uno que quiero enseñarles a todos con esto es que todos ustedes tienen el número... La palabra referidos en la cabeza. Los referidos es esto. Son gente como vos, como yo, somos todo gente. Como vieron, se presentaron, creo que 7, 8 personas de no menos de 6 o 7 países. Cada uno que se presentó parecía que lo hubiera organizado de un país distinto. Argentina, Uruguay, Guatemala, México, Colombia, no sé, Perú, no sé, pero fue tipo un descontrol. Cada uno de un país distinto. Y es importante que ustedes entiendan eso. Porque la clave de su resultado va a estar en eso. Ustedes no meten referidos. El único número que ustedes ven es en la oficina. Sacando de ahí, en mi oficina, vieron mi oficina, los números, los referidos son gente. Cuando ustedes entienden que son gente y que como vos, ellos también tienen necesidades y quieren lograr cosas y quieren tener mucha plata o quieren poder pagar las cuentas por lo menos o quieren viajar por el mundo o darle toda la familia o tener un Ferrari en la puerta, que todas esas cosas son absolutamente alcanzables, dependiendo cuán lejos ustedes pongan sus metas, lo importante que tienen que entender primero que nada es que la gente con la que trata, los números con los que tratan no son números, son gente, ¿ok? Y que no se trata de ustedes, se trata de los demás. El momento que ustedes se enfoquen al 100, al 1000, no al 100, al 1000% en ayudar a esos referidos, a esos referidos, mientras más resultados, mejor les vaya a ellos, mejor les va a ir a ustedes. Y eso es un concepto que capaz que al principio no lo ven porque uno piensa tengo 200 referidos y tanta gente y no sé cuánto y hago plata, pero vos vas a hacer plata, acá no estamos haciendo, yo no estoy haciendo beneficencia, estoy enseñándoles a construirse una empresa en línea, ¿ok? Y en internet pueden hacer muchísimo dinero, pero para hacer muchísimo dinero en internet tienen que tener gente en su círculo, tienen que empezar a construir su red. Si alguno de ustedes alguna vez tuvo una empresa, si alguno de ustedes alguna vez tuvo un emprendimiento, si alguno de ustedes alguna vez trabajó con alguna empresa en línea, saben, saben que la única forma de hacer dinero es tener clientes, es poder vender, lo que sea, es tener la capacidad de convertir lo que sea que vos ofrecés con tu empresa. Nadie abre una empresa para no hacer dinero. Todos tenemos un producto, vendo seguros, vendo mi conocimiento, vendo lapicera, vendo choripán en la esquina, revistas en el kiosco. Siempre estamos vendiendo algo y esto no es diferente. Yo que vendo, vendo conocimiento y les ofrezco un plan de compensaciones espectacular que en base al plan de compensaciones es que yo armé el programa de ser jefe para ayudarlos a ustedes. Obviamente, con la idea detrás de impulsar la empresa, yo mañana quiero tener un millón de personas en ser jefe, no 40 mil. Yo tengo mi visión, ustedes tienen su visión y tienen que enfocarse en esa visión, pero entendiendo que lo que están construyendo es su empresa en línea. Si vos sos de esas personas que tenés 70 personas en tu Facebook y te da vergüenza para sumar a más porque no va a haber Facebook y personal las pelotas. Redes sociales universales, vos tenés que tener 5 mil personas en tu Facebook, tenés que tener una fanpage con 33 mil personas siguiéndote. Twitter, Instagram, todo, tenés que estar en todos lados. No me importa si tenés 18 años o 78, no me interesa, es para todo el mundo. Porque así es como vas a construir tu imperio el día de mañana. Y cuando yo hablo de construir tu imperio el día de mañana, de vuelta, no importa si tenés 38, 38, 48, 58, 78. Porque no te vas a morir mañana, te vas a morir 10, 15, 20, 30, 50 años en el futuro. Si sale todo bien. Realmente no sabemos, ¿no? Pero eso es lo que apuntamos. Entonces vos lo que tenés que pensar es dónde voy a estar mañana, mañana, viernes, no, en un año, en dos, en cinco, en diez. Porque son los años que te quedan para adelante, en 20, en 30, en 50. Y tienen la obligación de tratar de estar lo más alto posible. Si no, lo que están haciendo es robarle, en realidad lo que están haciendo, esto lo voy a hablar en algún momento, van a verlo en una charla que voy a hacer, pero lo que están haciendo es robarle a su familia, es robarse a ustedes mismos. Si ustedes saben, se lo preguntan a ustedes mismos, si saben que no están haciendo el esfuerzo suficiente para hacer, explotar esa vía que tienen, entonces están robando a ustedes y están robándole a su familia. Porque son conscientes que podrían dar más y no lo están haciendo. Se conforman con el laburo, Luis te uso de ejemplo con la jubilación, me dijiste, sos pensionista con la pensión, se conforman, tengo esto, ya está. Pero ustedes saben que pueden dar más. Si saben que pueden dar más, tienen que dar más. Como ayer usé el ejemplo de la televisión. Fue bastante revelador, la verdad, me chocó bastante. Yo esperaba un promedio de 3, 4 horas, pero ayer pregunté a los que no estuvieron en vivo, ayer estuvo muy buena la charla en vivo, 150 y pico personas en vivo, casi 3 mil y pico durante toda la charla, estuvo bastante bueno. y les pregunté, honestamente que me respondieran cuánto tiempo dedican a ver televisión, había gente que me, dentro de las últimas 24, la pregunta fue, ¿cuánta televisión? O jugar al Playstation, o fumarte un cigarro, o jugar al Ludo, o boludeces, ¿cuánto tiempo de ocio gastaste en las últimas 24 horas? Hubo gente que me respondió 14 horas, 10 horas, no estoy hablando de dormir, ¿eh? Estoy hablando de boludeces, de jugar al pool, a las maquinitas, al Playstation, mirar la tele, mirar Netflix. ¿Ustedes son conscientes de lo que son 10 horas, 12 horas, 14 horas de las últimas 24 para alguien mirando la tele? ¿2 horas mirando la tele? ¿3 o 4 horas? Yo ahora les voy a hacer un comentario que es bien para pegarles un cachetazo en el medio de los hicos a todos los que están mirándolas, mirando ahora esto. Si vos, en tu cabeza, estás pensando que algo de esto, alrededor de, no tengo dinero, o me encantaría hacer pero no puedo por, tengo un sueño, mi sueño es viajar para, no sé, al otro lado del mundo pero no tengo plata, quiero ganar más, quiero ese Ferrari y no sé cómo conseguirlo, no me importa, cualquier cosa relacionada a crecimiento económico, digamos, y si miraste la tele en las últimas 24 horas, entonces no tenés ni que estar acá, o sea, no tan grosero, pero tienen que entender eso porque no estás haciendo lo suficiente. Hoy es, a ver, una pregunta a los que están acá, levanten la mano para no hablarnos, pero ¿quién ya planificó a dónde va a salir a bailar o cómo se va a juntar con los amigos o las amigas el fin de semana? Levanten la mano. ¿Quién ya tiene arreglado el fin de semana, la joda del fin de semana? Sábado, viernes, el domingo, el asado, lo que sea. Para la mayoría no les veo la cámara. ¿Ninguno? ¿Son todos honestos acá? ¿Ninguno me está mintiendo? ¿Nada? ¿Me está mintiendo? ¿No? Bien, bien, entonces bien, genial. Porque si no, si alguno de ustedes me está mintiendo, si alguno de ustedes me está mintiendo, o si no, vamos a suponer, vamos a imaginar que hay uno ahí tímido que levantó la mano, la siguiente pregunta era si estás bien económicamente. Si estás acá, no espero que estés bien económicamente, por algo estás buscando. Lo siguiente que te voy a decir es entonces, ¿para qué carajo, qué estás festejando? ¿Qué vas a salir a bailar? ¿A qué? ¿A juntarte con tus amigos y hacer un asado para que no tenés plata y te vas a gastar cuánto? ¿Cuánto vas a gastar en la ronda con tus amigos? Vas a ir a la cancha, al estadio, a ver, ¿y cuánto vas a gastar en el estadio? ¿Qué es lo que estás festejando? Yo a veces la gente no entiendo qué es lo que están festejando, uno los ve, es viernes y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe que te estás muriendo de hambre, no te es un peso partido en medio, ¿a qué querés salir a bailar? Dejate de joder. Pero es la verdad, es la verdad. ¿Saben cuándo yo, acá no estamos hablando de tener mucho, comprar mucho, ¿saben cuándo yo me compré mi primer auto lindo? Lindo, de alta gama, digamos, hace un año y medio, tuve auto siempre, toda la vida, pero el más pichy, el más desastroso, el mejor auto que tuve hasta que, digamos, pude comprarme lo que quise, fue un Mitsubishi Colt del 92, que me lo compré porque durante mi adolescencia era el auto de mis sueños, y cuando me lo pude comprar me salió, no sé, 8 mil dólares, fui y lo compré, ping, te agarré contento, un Mitsubishi Colt que tenía como, 18 años de viejo, súper contento, y ese fue el mejor auto que tuve toda mi vida, hay gente, que no tiene un mango partido en medio, pero tiene el cero kilómetro o el auto nuevito ahí porque aumentaron el sueldo y se compró el auto, más no, cambió el auto, qué lindo, cambiaste el auto, ¿qué te estás quejando? ¿qué te estás quejando? es un mango, si te estás reventando la guita en pelotudeces. Entonces, ya lo primero que les voy a decir es, aprendan a usar su tiempo y aprendan a usar su dinero, aprendan a usar su tiempo y aprendan a usar su dinero antes de empezar a llorar de que no tienen plata. Que está bien, yo sé que lo tienen porque sé que está en el mundo real, digamos, y la sociedad se encarga que ustedes no tengan plata, porque está escrito de esa forma, que no importa la tarea que tengan, no importa tu profesión, tus estudios, nunca tengas plata, porque está hecho de esa forma, está pensado de esa forma y ustedes son parte de eso. Por eso yo sé que en todas sus cabecitas algunas de estas ideas hay. Entonces lo primero que les voy a decir es, y termino el tema con eso, es revean la forma, olvídense, antes de empezar con ser jefes, revean la forma en la que están manejando hoy en día su economía y su tiempo. Antes de pensar en quiero más, quiero lograr otras cosas, quiero resultados, quiero lo que sea. Déjense mirarte. Sí, Kevin. Mira Héctor, mira. Las metas. ¿Se ve? Se ve, muy bien. Opa, te pusiste un guay por ahí, muy bien Kevin. Ahí va. Estamos locos, No, es que hay que, no tienen que estar locos, tienen que estar obsesionados con su éxito, tiene que ser una obsesión, acostarse a dormir y levantarse pensando en lo mismo. A ver, yo no les voy a decir por qué es mi plataforma, yo sé lo que yo estoy presentando, yo sé a dónde los quiero llevar, pero en lo que refieres a ser jefes, si no se levantan con el teléfono, a ver si tienen más referidos nuevos, y no se acuestan con mis videos, escuchándome o escuchando un audio, o viendo y trabajando con la computadora, entonces no están obsesionados. Y ahí es donde se ven las diferencias, hoy lo voy a mencionar. El hecho es que, independientemente de ser jefe, porque esto no es una campaña publicitaria, todos ustedes están en ser jefe, no tengo por qué publicitar ser jefe, independientemente de ser jefe, si quieren resultados, administren mejor su tiempo, y administren mejor su dinero, déjense gastar en pelotudeces, déjense gastar tiempo en pelotudeces. No corre el estadio, no corre el asado de los domingos, no corre salir a bailar con mis amigas, no corre gastarme 200 dólares en la peluquería, no. Si tenés que andar como un pichi durante dos meses, hasta que logres ver un resultado, andá como un pichi durante dos meses, cuando se terminó. Porque de eso depende de tu sacrificio hoy, dónde vas a estar mañana. Si no vas a estar siempre, ah, no me da la plata, y después mirás los gastos que tuviste, 150 dólares en cigarro, 200 dólares en salida con tus amigos, no sé cuánta plata en el estadio, ah, pero fui a la peluquería, las uñas divinas, mirá, las uñas divinas, y sí, te reventaste no sé cuánto con las uñas, con el French, el French no sé qué, y no me vas a calentar. Ok, eso es lo primero que quería sacarme de arriba. Temas que quería mencionarles, hoy pagamos nuevamente, no solamente por el tema de pagar, sino porque hoy se de vuelta se habilitaron, se hizo el recuento semanal de los referidos, de los bonos, que tenemos por acá, ¿se fue o está por ahí? No la veo. Bianca, está ahí, Bianca, está en el número 10, a ver si hay algún otro, vos Kevin también estuviste por ahí, en el 3 o el 4 o el 5, andaste por ahí, hay algunos. Ahí está, James Pozú, James Pozú, lo voy a nombrar, lo voy a usar como ejemplo ahora, que metió 350 personas esta semana, la semana pasada 414, la semana anterior 450 y pico, se piensa que hoy estoy hablando con él, hoy le di un ratito, estuvimos hablando como 30 minutos, porque se lo merece, estuvimos hablando como 30 minutos, literalmente, me pidió unos consejos, estuvimos charlando con unos temas, y le dije, lo voy a usar como ejemplo, el pibe se cree que es mejor que ustedes, que tiene dos pares de ojos, que viene uno de Marte, no, no, nada que ver, es más, él, ayer contó en la charla, él antes pagaba, 70 y no sé cuántos dólares en, al mes, en una suscripción de World of Warcraft, que es un juego, es un videojuego en la computadora, que te cobran por mes para jugar online, cortó eso, y le puso, así dije, que loco arrancó, miembro gratuito, premium, hizo, se devoró en la etapa número 2, dijo, ¿sabes qué? esto es para mí, este, número VIP, aprovechó la promoción al 50% cuando estuvo, porque, eso es algo importante, tienen que entender, aprovechar, pensar como empresarios, ver el valor de las cosas, no lo que cuestan, no tenía mucho, dijo, esto es para mí, entró igual que Kevin, Kevin hizo lo mismo, Kevin lo pongo ahí como ejemplo, porque le está haciendo un poquitito mejor, nada más, y desde que, se hizo el número VIP, no porque es VIP, pero porque destrabó todo el entrenamiento, y empezó a aplicar, a rajatabla todo lo que aprendió, y aparte, por supuesto, te ganas 7 veces más que el número gratuito, porque tiene 70% en ODS, está metiendo todas las semanas, está escalando, arrancó con 50 y pico, 80 y pico, 100 y pico, esta semana, ya hasta ahora, ya tiene casi 140 dólares para cobrar el lunes, y le quedan 3 días todavía, ya está prácticamente, prácticamente promediando los 500 dólares en el mes, solamente con C de jefe, aparte la multilipuente de ingresos con la gente debajo de él, que tiene 2.100 personas debajo, ya está en los 500 dólares el chiquilín, y está recién arrancando, el plan de ese jefe es a 6 meses, y este pibe, va a llegar a los 2.000 dólares al mes, tranquilamente, pero, paseando por la playa, en un mes y medio va a estar ahí, ¿y por qué lo pongo como ejemplo? Porque el loco no es millonario, ni hijo de rico, ni nada, porque aparte ese jefe no es cabrio, yo les digo, yo he trabajado con plataformas, a nivel internacional, y ninguna te cobra menos de 1.500, 2.000 dólares, 3.000, te dan 2 pelotudeces gratuitas, y después, ponéla al amorlaco, si yo invierto por vos, si yo te enseño, te enseño, y sí, porque se manejan de otra forma, ese jefe está pensado para usted, porque yo soy como usted, para Latinoamérica, todo eso, el sistema de ese jefe, escalonado, y arrancando como arranca, de forma gratuita, no existe afuera, y este pibe lo aprovechó, y se está rompiendo el lomo, él me dijo, yo le meto 6 a 8 horas todos los días, y pone publicidad, y un montón de cosas, y bueno, así le está yendo, y eso es algo que tienen que entender, no por el hecho de ser, ah, háganse VIP, el ejemplo de James, es importante porque, no porque se hizo VIP, y quiero que ustedes hagan todos VIP, no, por el hecho que él, VIP o no VIP, le pone horas, y aprende, y se devora los entrenamientos, se devoró todos los entrenamientos, hoy me dijo que quiere más, todos los lunes, mirando el curso de programación neurolingüística, que se habilitan nuevos videos, nuevos entrenamientos todos los lunes, hasta que se complete, van a ser, 32 módulos de entrenamiento, de programación neurolingüística, con un curso completo, de valor 2.000 dólares, va a estar todo ahí, va a estar todo ahí, para los miembros gratuitos, para los miembros VIP, perdón, y este módulo ya está 500 dólares por mes, empezamos hace 6 semanas, que está la plataforma en el aire, y él hace un mes que está, un mes y poquito, es a tener en cuenta, ¿ok? Es importante también, no sé quién estuvo ayer, levante la mano el que estuvo ayer, en la charla esta, que estuvimos como dos horas ayer, ¿quién estuvo? Bueno, mucho que no les veo la cara, ¿cómo hago? Quiero ver el chat, ¿por qué no puedo ver el chat? Exit full screen, ahí veo el chat, ahí está, genial, quiero ver el chat, a ver, a Blanca también, otro ejemplo, ahí está, les decía, ayer, ¿quién se acuerda cuando yo dije, cuando hablamos de, empezamos a hablar de qué, porque la charla de ayer central, ¿cuál era? El lanzamiento de la promo, la organización, ¿cómo es que vamos a manejar las promociones de todos los productos? Y el 1, 2, 3, las 3 razones de por qué es que voy a manejar las promociones de esa forma, el lanzamiento de los productos de esa forma, ahora se los voy a explicar de vuelta, pero van a poder preguntarme cosas, porque estamos acá con ustedes, más cerca, digamos, y les dije, a ver si se acuerdan, levante la mano que se acuerda de lo que voy a decir ahora, va a pasar, va a pasar, va a pasar, que un miembro, que alguien de ustedes va, elija, al toque hacerse miembro VIP de por vida, y alguien se va a perder 200 dólares en comisión por no ser premium, porque la universidad, los bonos de los productos son para miércitos premium y VIP. ¿Quién se acuerda que dije eso? Lo dije dos veces aparte. ¿Quién se acuerda? Bien. Terminé la charla de ayer, no pasó una hora, y una muchacha Laura de España hizo chocling, ping, se pagó su membresía VIP, es VIP de por vida, la primera ya la presentamos, ya está en mi círculo cerrado, ahora porque es VIP de por vida, y su referente era el número gratuito y la vio pasar. Se perdió 200 dólares allá al toque. Yo no tengo una bola de cristal, simplemente conozco mis números, yo sé las estadísticas que manejo, y sé la cantidad de gente que hay, y se los dije. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo, esta promo? Porque, o sea, lo que pasó, ese número, porque tienen que pensar, tienen que dejar de pensar como empleado, tienen que empezar a pensar como negociantes, como emprendedores, como piensa James Posu, o Kevin, ¿qué tenés Kevin? Kevin Mars, ¿qué tenés? 19. 19 años. Como Kevin, Kevin, 19 años, que seguramente no sé hijo de rico, ni tenga un laburo súper contramillonario, el pibe arrancó, se hizo premio, el otro día se hizo VIP, y ahora la está llevando, está siempre en los top, cobra casi todas las semanas, si no me estoy equivocando, Kevin, todas las semanas metés comisiones, o bonos, y se la jugó. Yo no creo que tenga mucho dinero, más que mucho de ustedes. Y si 19 años tiene, como James, como esta chiquilina que dijo, ¿sabes qué? Toma, ¿cuánto sale la merecida VIP? 150 dólares por mes, bueno, pago esto, ¿sabes qué? 6 meses, al día no me olvido más, y sigo los pasos de estos chiquilines, y le doy de punta, que con ella también hablé, hoy hablamos, no, ayer charlamos, al respecto, y voy a empezar a darle de punta ahora. Porque aparte de eso, las inversiones, por más pequeña que sea, no se empujan, porque la gente le pide el respeto a lo que es gratis. Le pide el respeto, y lo ven todos los días en ser jefe, como es gratis, se meten, y es mucho más fácil salir a preguntar, ché, ¿qué tengo que hacer vos? Contame qué tengo que hacer. Y sale ahí con la ordinaría, es esa de, prepoteando, que qué, ayúdenme, 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 y digo, loco, no tienes una plataforma de pacto, muchísima guita, muchísimo tiempo puesto ahí para vos, gratis, y metete y aprende. Porque no pueden un mango. Yo les puedo asegurar, que si yo les cobrara a todos por entrar, si sea, 5 dólares, habría, al menos la mitad de las preguntas que hay, hoy en día. Porque pagan, por lo menos se sientan a mirar a ver de qué se trata. Entonces, tienen que dejar de pensar como empleados, y no estoy hablando de dinero, tienen que empezar a pensar como emprendedores, de qué es lo que quieren lograr. Y si no tienen dinero para aumentar su nivel, digamos, premio VIP, lo que sí tienen es tiempo. Dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen, quintupliquen el esfuerzo que están haciendo, para tener resultados como, por ejemplo, Alejandro Jiménez, que no está por acá. Alejandro Jiménez, se hizo premium hace poco, dos semanas con Galele, está creo que desde los primeros días, en la plataforma, hace seis semanas, y fue, estuvo liderando la tabla, siempre, con un bebo gratuito. Y metió comisiones todas las semanas, con un bebo gratuito. Tiene, es el segundo hoy en día, hoy es premium él. El dinero que usó en premium, lo hizo ganando, lo ganó Consejef, como lo dice el programa. Y tiene, creo que, 1.300 personas debajo. Miembro gratuito. Mete horas. Le mete horas. Entonces, tienen que dejar de pensar como empleado, que me levanto, que me tomo el café, voy a la oficina, y me rasco las pelotas, ahí, y espero que pase el tiempo, porque ustedes no están trabajando acá para, Juan Pérez, mi jefe, están trabajando para ustedes. Y si ustedes están tan convencidos, porque no me tienen que convencer a mí, se tienen que convencer a ustedes. A mí ninguno de ustedes me convence, porque venga a una charla conmigo acá. Ustedes se tienen que convencer de que quieren lograr ciertas cosas. Y si quieren lograr ciertas cosas, tienen que dar 10 veces más de lo que están dando. Y no me importa lo que estés dando, tenés que dar 10 veces más. No me importa, y sin saber cuánto esfuerzo estás haciendo, yo te estoy diciendo, tenés que dar 10 veces más. 10 veces más. En el videíto cortito que les hice el otro día de las horas, sacamos la cuenta acá, si quieren, con un ejemplo. Es más, ¿saben qué? Vamos a verlo con algunos de ustedes. A ver. ¿A quién no habló hasta ahora? Que tenga la cámara. ¿Vos hablaste? ¿Vos hablaste? ¿Vos hablaste? ¿Vos también? Lucy Diogo, te vi que estabas por ahí. Te presenté. ¿Estás ahí, Lucy? Hola Héctor, ¿cómo estás? Carlos Rivera, justo, Carlos Rivera, ¿cómo andás, Carlos? Bien. Carlos Rivera, vamos a hablar contigo entonces, Carlos. ¿Cómo vamos, compadre? Vamos a hacer este experimento contigo, Carlos. Tenés que ser 100% honesto acá. Sí, señor. Saludo a todos los miembros que están en esta hora viendo tu conferencia. Bien. Diga usted. No, no me estate usted, loco que somos todos, somos todos guachos acá, todos jóvenes. Últimas 24 horas, quiero que visualices las últimas 24 horas, voy a sacar de notar acá. ¿Vos tenés trabajo, Carlos? No. Bien, o sea que trabajo no. ¿Cuántas horas dormiste anoche? Cuatro horas. ¿A qué hora te fuiste a acostar? Más o menos a la una. A la una, ¿y te levantaste a las cinco? Sí. Bien. Muy grande. Sí, bien. Ahí está. Bien, bien, bien. No me servís mucho de ejemplo, pero bueno, me sirvo como contraejemplo. haz la pregunta que quieras. ¿Cuántas horas miraste televisión? Yo miro la televisión más o menos una hora diaria. Una hora diaria, ¿tú usaste las horas de tu día las últimas 24 horas? Va a ser más fácil de que te adivine. Ayer le pasé a mi equipo un mensaje completo de que, o sea, incentivándolo, incentivándolo. Estamos en la etapa de que ellos, me estoy preocupando de que ellos formen su equipo también. Entonces, estoy en esa etapa. Ayer le mandé precisamente un correo a todos, a los 170 que tengo. Bien. Y, ¿qué? Y, y bueno, me han respondido muy bien hasta ahora. Gracias a Dios. ¿Cuántas horas dedicaste a ese trabajo con tu equipo ayer? Más o menos, sí, más o menos empecé como, como a las, primero elaboro el texto que le voy a mandar al equipo porque eso no es improvisado ni nada de eso. De supuesto que no. Entonces, elaboro primero el texto, elaboro los links que tenga que mandarle y las notas que tengo que mandarle y, sobre todo, incentivándolo, por ejemplo, la pereza es el alma de la pobreza, todo eso, sí, incentivándolo a eso. Entonces, en esa, en esa actividad, en ese proceso, duré como hasta las nueve de la noche por ahí porque, como lo tengo manual, yo tengo manual. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿A qué hora arrancaste? A ver, yo me dedico, escúchame, todos los días yo me levanto a las cinco de la mañana, más o menos, hay días cuatro de la mañana a las cinco de la mañana. Bien. Entonces, bueno, mi esposa se va para el trabajo y todo, y yo me quedo aquí trabajando, buscando fuentes, buscando fuentes para, para la actividad en el internet. Bien. Esas fuentes, esas fuentes, precisamente ayer, no veo, precisamente ayer se las pasé a mi equipo, ¿sí? De tal forma de que, diciéndole que con esta fuente podemos llegar a los 49 dólares y hacernos premios. Bien. En eso estoy, ¿sí? Y, y bueno, paré la actividad de captar personas porque estaba en esto. Ya mañana empiezo otra vez a captar personas. Tengo... Carlos, ya hemos hablado antes, te vas por las ramas, me encanta, me encanta que entres el detalle. Acordate que hay 50 personas más, pero, respondeme la pregunta, por favor. ¿Cuánto tiempo dedicaste a tu trabajo, a tu trabajo en línea, a todo esto que me contaste, a investigar esta nueva, esta nueva fuente de ingreso, a hablar con... Mínimo, mínimo, mínimo ocho horas, mínimo ocho horas. Ocho horas. Mínimo ocho horas. Ocho horas en esto... Todos los días. Bien. Todos los días. Una hora mirando tele, cinco horas durmiendo, cuatro, cuatro horas durmiendo, o cinco, cuatro o cinco horas durmiendo, ¿y el resto de las horas que hiciste? ¿Comiste? ¿Pues le dos horas? ¿Comer? Sí, a ver, la rutina es desayuno, almuerzo como a las doce, por ahí, y vuelvo otra vez al computador hasta las siete u ocho de la noche. Bien. Entonces, ahí paro, ahí paro porque ya el cerebro no me da más. No, está bien, hay que cantar. Y entonces, empiezo a ver el noticiero, el noticiero, porque uno también tiene que estar correlativamente viendo las noticias, cómo está el país y todo. Y después me acuesto como a eso de las diez y pico u once, a veces, once y pico, por ahí. Esa es la rutina diaria. O sea que en realidad trabajas más de ocho horas, diez, doce horas. Sí, sí, Diez, doce horas. Sí, lo que pasa es, Héctor, que estoy buscando, estoy buscando nuevas fuentes de ingreso, sí, que sean, por supuesto, gratuitas, que nos permitan llegar al mínimo de los cuarenta y nueve para entrar. Mirá, yo te voy a decir una cosa, Carlos, te voy a usar como ejemplo, primero voy a analizar lo que me dijiste acá, voy a analizar lo que me dijiste acá, y después te voy a responder eso que vos estás planteando. Sí, señor. En el ejemplo, en realidad vos me observiste del otro lado, porque vos sos un tipo que te le estás dedicando horas, ¿ok? Sí, lo que te voy a decir, mirar informativo no existe, lo único que hace el informativo es informarte cómo está la sociedad a la que vos no querés formar más parte, no te enseña nada, lo único que haces es deprimirte, enojarte, molestarte, no te brinda nada, no te hace más culto, no te hace más inteligente, no te hace más nada, simplemente te actualiza cómo está la miércoles del mundo afuera tuyo, alrededor, y te enseña lo que se les ocurre, aparte. ¿Querés aprender? Haga, recomendación, es ahora, en vez de poder mirar el informativo, elegite un libro y leer un libro, enfocándote quizás en crecimiento personal, en negocios, en economía internacional, en finanzas, en lo que sea, que te enseñe, que te brinde algo, una hora, mirando el informativo, y eso no es culpa tuya, es una cultura, es una actividad cultural que nos han inculcado desde tiempos inmemoriales, un tipo oculto en el diario, un tipo oculto en el informativo, y es una pelotudez, pero es el tiempo, no te brinda nada, nada te brinda, es la realidad. Pero bueno, igualmente... Lo que pasa es que Héctor, Héctor, lo que pasa es que uno no puede estar desinformado en esa parte, estamos en países... Porque no vamos a hablar, es un debate, pero... Ahora te explico, ahora te explico, simplemente, simplemente, nosotros vivimos en América Latina, donde cada día la delincuencia es mayor, entonces es precisamente por eso yo veo el noticiero, para enterarme de las nuevas formas, de dónde están las zonas de mayor peligrosidad, de mayor delincuencia, porque uno desafortunadamente tiene que salir a la calle y tiene que estar enterado de todo, entonces, más o menos es como un anticuerpo, si me hago entender de las noticias. Es desgraciadamente malo y lo que estás diciendo es real, pero no puede uno también ser ignorante a esas cosas. Yo te decía una cosa con todo el respeto que te mereces, porque yo viví ahí y mi país está en ruinas, lo que estás diciendo es 100% equivocado, vos no tenés por qué saber, no tenés por qué saber, no te brinda nada nuevo saber dónde están robando más, si mataron a fulano en el negocio no sé en dónde o violaron a mengana a no sé cuántas cuadras, porque la realidad es que vos como ser humano que tenés que cuidar tu seguridad, tenés que cuidarte en todos lados en todo el tiempo. Tu casa, si estás en Noruega, acá no hay rejas, no hay nada, yo en mi casa, en un apartamento en Uruguay, tengo un apartamento en Montevideo en Uruguay, vacío, lo tienen de depósito y tiene rejas, tiene alarma, tiene todo, porque no se puede estar de otra forma. No se puede. Yo sé, vos sabes, mirá, te voy a proponer algo, ¿a vos te gusta saber las noticias? Ponete un día, los domingos le dedico una hora a ver el noticiero dominical a ver cómo está el resumen de la semana. El resto de la semana ese hábito de mirar una hora la televisión, sácatelo. Porque no va a cambiar nada y el dominical lo que hace te resume lo que pasó durante la semana y te alcanza. Vos no tenés, ya te digo, tienen que hacer, y de hecho me lo anoté por acá, ustedes lo que tienen que hacer es todo lo que puedan, todo lo que puedan para sacar su mente de la vida normal. no le estoy diciendo que le peguen una pata en el trato a su familia, no, pero, ¿saben cuáles son sus mayores obstáculos? Los hábitos que tienen, la gente que te rodea y tu familia principalmente, y las tareas que estás acostumbrado a realizar, o sea, que realizás a diario, digamos. Que no es lo mismo que los hábitos, con los hábitos me refiero, con la tarea me refiero a tu trabajo, porque son los círculos en los que te mueves, a eso me quise referir. Tus hábitos, o la falta de ellos, tus hábitos, la falta de hábitos saludables y los hábitos nocivos que son parte de tu vida. Y tu entorno, tu familia, tus amigos, esos que vos cuando tenés alguna gana de hacer algo te dicen, no, eso es una boludez, dejate de joder. No, te vas a perder plata, vení para acá, quedate para acá, no escuches a aquella persona, yo si fuera vos haría tal cosa, yo si fuera vos haría tal otra. No, no escuches a ese loco, ese loco no tiene ni idea, ¿qué vas a ver a ese loco? No, o esa mina que está ahí, esa locura. ¿Querés poner un kiosco de revistas? No, un kiosco de revistas, te vas a perder plata, que nadie lee revistas hoy. Y te aconseje, la gente opina, y todos, ¿sabés por qué toda tu familia hace eso? Porque están tan arraigados a lo de normalidad, a la mediocridad, de la vida normal que la sociedad te impone, que cuando vos querés sacar la cabecita, no solamente ellos, se sienten amenazados, porque capaz que, es más, y cuando les empiece a ir bien, si a alguno de ustedes les está yendo bien, o en algún momento les fue bien, díganme si no es cierto, que lo que, empiezan a opinar como si fueran expertos, Pau, yo no hubiera invertido esa plata ahí, porque vos sabés que, capaz que la vas a perder, o fijate que, mirá que lo veo a ese muchacho que está contigo todo el tiempo, te va a hacer mal, ese loco con el que estás haciendo negocios te va a hacer mal, te la va a jugar por atrás, te va a quedar un poñuelo por la espalda, te va a sacar plata, no pongas plata ahí, invertila acá, no, comprate un terreno ahí que es seguro, fíjate que después lo alquilás, o poné la plata en el banco que no sé cuánto y te aconsejan, y te aconsejan, y qué es lo que, ¿por qué hacen eso? Porque te ven despegarte, y dependiendo la relación que tengan contigo, dentro de su inseguridad, que no te lo van a decir jamás, lo que tratan es de agarrarte y bajarte al nivel, o descalificar lo que vos estás haciendo para de alguna forma, como hablaba ayer de las excusas idiotas, reafirmar que la posición de ellos está bien, o que su inactividad, o su falta de esfuerzo, o su abandono por alcanzar sus propias metas, es justificado, porque está equivocado, porque no, fíjate que no, no vale la pena arriesgarse, entonces te tiran todo ese bardo a vos para bajarte al nivel o para no sentirse tan mal ellos, entonces son cosas con las tenés que lidiar, y son cosas que vos podés elegir lidiar con ellas, el mundo exterior, como en tu caso, Carlos, eso es un mal hábito, miráles en una hora religiosamente, mío en informativo, porque aparte, yo no quiero convencerte de nada, yo simplemente estoy dando mi punto de vista, y mi punto de vista en este aspecto es que vos estás tan convencido que eso está bien, que hasta defendés la postura, y si, podemos hablar cinco horas de correo al respecto, y no me vas a convencer, porque no vas a tener ningún argumento válido que justifique por qué es tan importante ver el informativo, porque vos me dijiste, no, porque sé las zonas que son las zonas que son riesgosas, porque yo tengo que ir a trabajar, y porque fíjate, si no sabés, igualmente vas a ir a trabajar, si mataron a uno en la esquina de tu trabajo, igualmente vas a ir a trabajar, tenés que cuidarte siempre, y seguramente, de acuerdo, vos vivís, tu ciudad debe tener miles de kilómetros, cientos de kilómetros de superficie, y millones de personas en la ciudad, la probabilidad de que a vos te pase algo donde mataron a uno allá no sé en dónde son ínfimas, y si tenés las tendencias, las posibilidades son altas es porque ya hay bici en ese barrio, entonces, nivel informativo, lo único que hace es subir tu nivel de estrés, hacer que la gente, ver, prestar tu atención a lo que ellos quieren que presta atención, a qué es, el informativo, no, les chupas tres huevos del informativo, a la propaganda, a los comer, a la publicidad, a los productos que te quieren ofrecer, y a los que vienen después porque ellos hacen guita, ellos en la televisión lo que quieren es dejarte colgado enfrente de la tele así, ¿para qué? Para que vean los comerciales, porque es un trabajo psicológico, está estudiado de hace años, porque vos no vas a salir a comprar el supermercado de una, ves la publicidad del supermercado que está el descuento de la leche, ¡ah, qué bueno ese descuento voy a ir a comprar! No, pero ya te meten en la cabeza constantemente que la leche del supermercado tal es la mejor, y después cuando vas a comprar vas al supermercado tal porque también es el supermercado comercial que vi, y así como funciona, todo es dinero, entonces vos estás perdiendo el tiempo, querés informarte, miré el dominical una vez a la semana y se terminó, y es un consejo, como digo siempre, un consejo, un tonto, ¿sabes cuánto que no miro televisión? No me acuerdo la última vez que vi televisión. Amo las películas, soy fanático del cine, tengo Netflix, pero miro cuando, cuando tengo tiempo para mirar, si no, estoy todo el día con la computadora trabajando, con el celular, reuniones, yendo, viniendo, grabando, filmando en el estudio, y hablando con ustedes, y te puedo asegurar, te puedo asegurar que no soy ningún ignorante, cada vez que tengo, cuando tengo un tiempo, leo, o tengo un libro impreso, o en el celular debo tener 500 libros en el celular, y si no escucho, constantemente, y eso es un buen consejo que te puedo dar. Ever, ¿sí? Si no escuchas, Mujica. Lo que pasa, Héctor, 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 yo no entro, yo no entro en contradicción con lo que está diciendo, y tienes razón, y todo, pero es un mal que nos ha dejado en generaciones de generaciones, y son paradigmas que uno tiene que ir cambiando, ¿sí? Poco a poco, poco a poco, yo no entro en contradicción con eso, en polémica con eso, porque tienes la razón, y todo, ¿sí? Lo que pasa es que, desgraciadamente, como vivimos en sociedad, te preguntan, de esto, y si no estás preparado, y todo, quedas como un ignorante, como, ¿sí me hago entender? Entonces, que hay generaciones, y... Teníamos que jugar juntos, porque me estás levantando cada centro, Carlos, cada centro me estás levantando, te voy a contestar ya eso mismo, te voy a interrumpir, te pido mil disculpas por la interrumpir. Sí, claro, claro, diga, diga, diga. Me acabás de dar, me levantaste un centro divino para extender más la charla en ese aspecto. Es que no estamos cogiendo la charla nosotros dos, y me da pena con... No, pero le sirvo al resto, tu preocupación, Carlos, y esto es algo, lo uso como ejemplo a Carlos porque estamos hablando, pero es algo que, seguramente, todos ustedes, o la mayoría de ustedes, a un nivel, o a otro, estén enfrentando. ¿Qué me dijo Carlos? Que él, tiene que mantenerse informado, porque se juntan con sus conocidos, y sus amigos, y preguntan, y si no, te das como un ignorante, porque no sabés, y eso se llama, ese es el miedo número dos, si ustedes han hecho un curso conmigo alguna vez, el miedo número dos, que es el miedo a la evaluación del entorno, el miedo a la opinión de los demás, y te tenés que pasar por las pelotas lo que digan los demás. Está relacionado con lo que dije recién, de tu familia, la gente cercana. Sí, mire, vamos a hacer un experimento acá, quiero que miren todos a la cámara, vamos a mirarnos a los ojos un ratito, todos, mírenme a los ojos un rato. Y cuando yo termine, voy a decir lo que voy a decir, quiero que levante la mano el que sintió algo, ¿ok? El que sintió algo, el que pasó de un estado, así sea por un instante, sintió algo distinto, no les voy a decir qué, si es positivo o negativo, pero si, creo que, sintieron algo, quiero que sean honestos y levanten la mano. ¿Están todos mirando la cámara? Ahora, esto está bueno, esperen que me tengo que sacar la sonrisa a la cara. Sos un inútil, sos un ignorante, nunca, jamás en tu vida vas a lograr nada. Si no empezás mañana, vas a ser un mediocre toda tu existencia y nada de lo que lograste hasta ahora fue gracias a vos. Todo te lo dieron y nunca, nunca, jamás vas a salir del pozo de mierda en el que estás ahora. Bien, ¿alguien sintió algo? Claro, claro. Levanten la mano, levanten la mano. Claro, Héctor. Les voy a decir una cosa, si yo, hacemos el ejercicio de vuelta, miren a la cámara. Hoy estoy para decirte que todo lo que quieras lograr en la vida lo vas a lograr. Yo voy a hacer todo el esfuerzo que pueda para ayudarte a salir de la situación en la que estás y a lograr todos tus sueños porque no soy diferente a vos y yo estoy acá que no soy nadie y vos también vas a poder estar. No me importan las metas que tengas, todas las vas a poder alcanzar y te voy a convencer de eso cueste lo que cueste. ¿Alguno sintió algo? Yo también. Bien, les voy a decir una cosa, a todos les voy a decir una cosa. Estás tocando emociones. Carlos, Carlos, dejame terminar por favor. Les voy a decir una cosa a todos, nadie, y esto está relacionado con lo que les dije antes, nadie en el planeta tiene el poder de hacerlos sentir nada. Nadie en el planeta tiene el poder de hacerlos sentir nada. Ustedes le dan ese poder a la gente. Ustedes me dan esa autoridad a mí de hablarles mal, tirarlos abajo y pa, me hizo sentir mal este loco. Sé que es un ejercicio, pero me pegó lo que me dijo. Está feo eso que te digan eso en la cara. O qué bien lo que me hace sentir. Muchas gracias, sector, la verdad que me hace sentir bien. Vamos arriba, arriba ese jefe. Yo no tengo el poder, no tengo ese poder. Uno puede influenciar, uno puede influir en la gente, uno puede guiar una conversación, pero nadie los puede motivar a un carajo de nada. Ustedes se motivan, no solamente ustedes tienen la capacidad, tienen la necesidad y la capacidad de motivarse ustedes mismos a hacer cosas, sino que aparte ustedes son los que generan o le dan la habilidad a alguien más a hacerlo sentir mal. ¿Cómo me dijiste? Los que te tratan de ignorante, me digan ignorante que me dan lo que quieran que se halla en el diablo. Vos decime lo que quieras, yo sigo ganando lo que gano y vivo donde vivo, no importa lo que tenés para decirme. Y ustedes tienen que entender ese concepto. Nadie, lo que voy a repetir y apúntenlo porque se lo tienen que acordar, nadie en el mundo entero tiene la capacidad de hacerte sentir nada. Nadie. Habiendo entendido eso, habiendo entendido eso, y agarrándose de eso como pilar, tienen que ya vencer ese obstáculo que todos deben tener a un nivel o a otro de la opinión del demás. Ever, más o menos, me la tiraste cuando te presentaste, tu mujer quizá no está muy contenta o no esté de acuerdo con lo que estás haciendo o no entienda que te sientas escuchando a un tipo en computadora o que quizá, así sea que es gratis y que todo, quizá no entiendes, eso es una pelotudez, Ever, dejate de joder, son estupideces, son estafas, son babadas, vaya a saber qué te habrá dicho. Alguno por ahí, yo tengo un alumno, les voy a contar un ejemplo de una alumna mía, alumna, no es el jefe alumna por fuera, un año y medio atrás, Argentina, ella. 26 años, ella tuvo, ella fue alumna mía del curso Videvoz, que en un curso de cuatro semanas, dos horas conmigo en vivo, en entrevista conmigo dos horas cada semana y después dos horas extras de video de entrenamiento y contenido y un montón de cosas, el curso Videvoz, aparte de enseñar ciertas herramientas, se enfocaba principalmente en, yo venía con el BAT de béisbol, como les digo siempre, con el BAT de béisbol, las cuatro semanas les partía la cabeza a todos mis alumnos, en cuatro semanas. Y en la última semana, ella me dijo que habló con los padres, su papá, un señor muy mayor, que, que le comentó a la madre que ella se había decidido a que quería, este, ponerse a vender ropita de bebé, su intención, en base a lo que había aprendido conmigo, quería, obviamente, tener su e-commerce, su tienda en línea, y vender ropita de bebé, con Shopify, haciendo dropshipping, que es algo que van a tenerlo en breve, si lo tengo pendiente, pero van a tener el área premium, lo van a poder aprender los premium y los VIP. Y la madre no le dijo muchas cosas, vamos a hablar con tu papá, a ver qué opina tu viejo, no sé qué, estaban juntos los tres, y le comentó al padre lo mismo, que tenía intenciones, se había decidido que quería vender ropa de bebé. El problema que tenía ella, es que era una mujer preciosa, había sido modelo, coso, se casó con un empresario bastante mayor que ella, una relación divina de no sé cuántos años, tenía una bebita, y él, por inseguridades de él, que eso es algo que no se lo dije a ella, pero era muy claro, no quería que ella trabaje, no quería que nada, porque tenía como miedo de perderla, entonces, la tenía medio como que agarradita, y ella se sentía medio inútil, porque hacía no sé cuántos años que no trabajaba, que no producía nada, era simplemente ama de casa, digamos. Bueno, habló con el padre, les planteo eso, voy a empezar a vender ropita de bebé, y el padre le dijo, no, no, estás loca, vas a perder plata, eso es una pavada, fíjate cómo está el país, te vas a fundir, palo, 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 claro, la pobre gurisa cuando vino a hablar conmigo después de la siguiente clase, vino, hecho un trapo, me pasó tal cosa, y yo le hice varias preguntas, la primera que le hice fue, ¿no le explicaste a tu padre o a tu familia cómo querías poner tu negocio? Porque, de acuerdo a lo que el padre le comentó, poco menos que interpretó que ella iba a poner un kiosco de ropa de bebé en la 9 de julio, no sé, a vender ropa de bebé ahí en medio de la avenida. Y me dijo, no, no, no me dio tiempo ni hablar, le dije eso nomás y ya está, bien, ahí, nota mental. Segunda pregunta que le hice fue, ¿a qué se dedica el padre? Y me dijo, no, mi papá es jubilado hace muchos años, ok, ¿y qué hacía cuando trabajaba? Y no, él trabajaba hace como 20 años, hoy en día era jubilado, vive su jubilación. Peluquero creo que fue, me dijo, estilista, no sé, peluquero, o barbero, algo eso. Entonces yo a verle pregunté, bueno, muy bien, tengo dos preguntas, tengo un concepto para vertir en esta charla. Primero que nada, que la gente, con el primer ejemplo, con el primer ejemplo, con la primera pregunta que le hice, perdón, de si ella le explicó, o si tuvo lugar a explicaciones, lo que tienen que entender ese ejemplo es que la gente opina por opinar, y le chupa un huevo tu historia, no le interesa todo lo que vos tenés para decir. Les tiene que haber pasado a todos, al menos en alguna ocasión, que le fueron a contar a tu pareja, a tu novia, a tu novia, a tu marido, a tu mujer, a tus amigos, a tu primo, algo, una idea que tenías, y antes que termines, paga, no, fijate, no, porque, y te empezaron a tener una opinión. la gente, es como nosotros nos relacionamos, interactuamos en base a eso, es como acción y reacción, vos me decís algo, y mientras más rápido yo te vomite una respuesta, vos más cercano no vas a sentir, yo siento que estoy apoyando, y listo, y no, la gente no escucha, las mujeres saben más porque se quejan más de que los hombres no escuchamos, pero la gente no escucha, en realidad, la gente opina, y opina, y opina, y el padre hizo eso, ni siquiera le preguntó a la gurisa qué era lo que quería hacer, él escuchó lo que quiso escuchar, le vomitó una piñón, y le arruinó sin saber un carajo de nada, y después le pregunté, ¿y qué sabe tu padre de economía, de economía regional, de marketing, de marketing en línea, de comercio en línea, de ropa de bebé, del mercado de indumentaria infantil, ¿qué sabe? No, nada, exacto, la gente opina sin saber, opina en base, como dijo Carlos, Carlos no, sí, Carlos, a los paradigmas que tienen metidos desde abajo, los conceptos con los que se crearon de que son chiquititos, y que cualquier cosa que no sea, meterte ocho horas a cargar cajas en el puerto, no es trabajo, es mentira, es un riesgo, vas a perder guita, vas a sufrir, papá, lo hacen porque te odian, no, lo hacen porque te quieren, pero sus limitaciones no les permiten ayudarte de otra forma, o aconsejarte de otra forma. Entonces, consejos pequeños que tengo para darles cuando enfrenten a cualquier persona de su entorno, no importa si es tu mujer o Carlos, tus amigos que ven las noticias todos los días, primero que nada, acuérdense, nadie te puede hacer sentir nada, vos le haces el poder a la gente, hacerte sentir lo que sea. Lo segundo, es que las opiniones y los consejos de los demás, se basan pura y exclusivamente en sus experiencias y en sus limitaciones, no en las tuyas. El hecho de que alguien te llame ignorante, o piensa que sos ignorante, Carlos, porque no viste el informativo de ayer, porque no sabés a quién mataron, porque no sabés qué fue la última pelotudez que dijo Trump, o porque no sabés quién ganó el último partido, habla más de ellos que de vos. Porque yo te puedo hacer, te puedo poner un montón de variables, o un montón de factores, o de preguntas, que podrían definir más quién es ignorante y quién no es ignorante en una conversación. Y no es que si viste el informativo anoche. ¿Ok? Pero a vos te afecta, como le afecta a ustedes la opinión de los demás, por eso mismo. ¿Ok? Porque estamos demasiado arraigados al concepto, o a la idea de que es importante la aprobación del resto. Y no es importante. La única aprobación que tiene que importar es la tuya. Y se terminó. No vamos a hablar de psicología, de subconsciente y autoestima, pero es un tema muy importante y bastante crítico de tocar, de atacar, para salir adelante en lo que sea. Mucho más en la búsqueda o en la persecución de la libertad económica. Porque está todo acá. No se trata de la meta. Se trata de convertirse en la persona capaz de alcanzar esa meta. Y eso es lo más importante. Por eso yo siempre vengo con el bat de verlo en la mochila. Porque es lo más importante. Ustedes pueden ser, todos ustedes, los tipos, los mujeres y los hombres más inteligentes de su clase, los más buenos, los más bondadosos, los más generosos. un segundo. Un segundo. ¿Te vas a salir con el brazo? Sí, me dejé de ir. Me iba a ir a ir después. Es ok. No, no, no. Es ok. Me dejé de ir ahí. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. ¿Cómo fue todo? ¿Estás bien? Ok. Bien. Me perdí. Oh, somebody has new hair. Viene a mostrarme el peinado nuevo. Estaba hablando de subconsciente. Ahí está. No vamos a profundizar en eso ahora, pero ustedes tienen que entender a nivel superficial esto. Ok. Tienen que entender eso. Lo más importante de todo, nadie tiene el poder de hacerte sentir nada. Nadie. Vos le haces el poder a la gente. De la misma forma que nos llenamos la boca, los coach y ustedes seguramente con su equipo motivándolos de que puedan alcanzar lo que sea, de que nada está fuera de sus límites. Lo mismo pasa a nivel interno. ¿Ok? Todo pueden lograr. No dependen de nadie. Y eso es importante. Quería tocar otro tema también que por ahí uno de ustedes mencionó. ¿Por qué anoté frenarse acá? Porque alguno de ustedes dijo como que se estaba preparando y que estaba buscando la forma de armar algo, una estrategia para salir más adelante con toda la fuerza. O buscando algo para algo. Hay que ser, hay que actuar y después pensar cómo voy a solucionar lo que tengo que decir, en lo que decidí meterme. ¿Ok? Irene, vos sos VIP, ¿verdad? ¿Yo? No, no, Irene, Irene. Irene, vos sos VIP. Irene es VIP. Irene, si mal no recuerdo, dijiste que tenés poquititos referidos y estás empezando a trabajar. Bueno, Irene es un ejemplo clarito de lo que yo estoy diciendo acá. Irene actuó y después se puso a pensar cómo diablos hago para hacer que esta plata valga la pena. Y así es como se consiguen resultados. Porque cuando nosotros actuamos descabezados y quemamos el puente atrás porque pasamos recién, llegamos para atrás y no hay otra. Le tengo que dar de punto. Le tengo que dar de punto o le tengo que dar de punta. Si ustedes, para empezar, para planificar, llegar a tomar una decisión, quieren buscar el momento adecuado, el momento exacto, cuando, bueno, voy a empezar a hablar con la gente, cuando tenga mi lista de 25 correos escrita y apuntadito los nombres de todos y mi planilla de Excel toda perfecta y no sé cuánto, y estamos hablando simplemente de la promoción pedorra de ser jefe, no estamos hablando de abrir una empresa. ¿Saben qué va a pasar? Que como ustedes vayan a arrancar, les van a haber pasado por arriba, que seguramente la mayoría de la gente con la que hicieron hablar ya están, en este caso, en ser jefe, o el resto ya se fueron a otro país o lo que sea y ustedes se quedan con todos los papeles acá y nunca arrancaron. Y cuando nosotros caemos en la bulia de no tomar una decisión, no dar un paso adelante, cuando empezamos a procrastinar, a procrastinar cuando, en lo que refiere a tomar decisiones y a movernos hacia adelante y avanzar, lo que va a pasar es que cada vez se nos va a ser más difícil tomar una decisión. Cada día que pasa se nos va a ser más difícil tomar una decisión. Manden ese correo que tienen que mandar, levanten ese teléfono y llamen a quien tienen que llamar. Compren ese libro que quieren comprar. Abran ese kiosco de revistas que quieren abrir. Hagan lo que sea que tengan que hacer que tienen en la cabeza porque ustedes saben que es lo que tienen que hacer. Yo no les tengo que enseñar lo que tienen que hacer. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen alguna cosita en la cabeza que los tienen mirando. Había esta plataforma de Bitcoin o tengo los Bitcoin y los quiero comprar, no los compré. O mi hermano me dijo para poner plata juntos y abrir un kiosco de revistas y me encantaría, pero fijate que si derramo o si no sé cuánto y no me interesa. Cualquier cosa que usted esté... Ese viaje quiero hacer. Tengo la plata ahí, pero si me gasto esa plata y no sé qué voy a hacer, callate la boca y tomate ese viaje y te va a servir. Te abrir la cabeza y quizás conoces a alguien en ese camino que te puede cambiar la vida. Actúen. Después piensen que van a hacer después que actuaron. Pero tienen que actuar. Ok, tienen que actuar. El mundo está lleno de gente llorando y muerta de hambre que se quedó entre una idea y la ejecución. Tienen que actuar. ¿Ok? Me voy de tema, yo siempre salgo con alguna cosa. Pero son cositas que me vienen a la cabeza que es... Cada una de estas cositas si ustedes realmente las agarran y plantan las semillitas les puedo asegurar que les va a dar resultados mañana. Otra cosa que quería decir... Esperen, que lo noté por acá también. Ya me voy a acordar. No importa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Como ya saben, arrancamos con la promo. Para los que no estaban ayer, que por lo vi fueron unos cuantos, bienvenido, Julio, bienvenido, y felicitaciones por el... ¿Cuándo es? ¿Y ahí ayer? ¿Só qué? No hay problema. No estuvieron ayer. Ayer lo que hicimos fue el lanzamiento oficial, quedó en el aire, la promoción de Vitalicia VIP. ¿Por qué es importante para vos? ¿Tengas plata o no tengas plata? ¿Por qué esta promoción, como todas las que se van a venir en Ser Jefes, son importantes para vos? Seguramente ustedes hayan leído hoy un mensaje que... Es muy lindo de hacer experimentos sociales con la gente. Es lindo cuando da resultados. ¿Quién leyó el correo que les mandé hoy de... Te perdiste 200 dólares. Yo. Lo leyeron. Genial. ¿Quién lo leyó entero? ¿Lo leyó entero? No, porque me dio rabia. Ahí está. Exactamente. Ustedes no se hacen una idea, lo hice a propósito, porque no fuiste vos que se perdió 200 dólares. Como yo les expliqué, fue alguien que se perdió 200 dólares. ¿Por qué? Por lo que habéis hecho ayer, que dije que en base a esta promoción pero les voy a explicar bien cómo que funciona. Las promos, todas estas promociones van a surgir con los productos que se van a lanzar dentro del mercado, que ahora está vacío. Después seguro que mañana vamos a tener 50 productos colgados ahí y todos van a ser comisionales para los números premium o VIP. ¿Qué es lo que dije ayer? Que lo voy a hablar ahora. Que todos los números gratuitos que tengan cierta cantidad de gente bajo están durmiendo la mona. Porque va a pasar, y lo dije con estas mismas palabras, va a pasar que alguien va a comprar la membresía VIP y alguno de ustedes de un número gratuito se ha perdido 200 dólares en comisiones por no ser un número premium. Por no agarrar y decir, que voy a pagar 50 dólares hoy para ganar 200 dólares mañana. Terminé el video a la hora, una muchacha de España pum, compró una membresía VIP por vida y alguien se perdió 200 dólares. Tal cual como yo predije una hora antes. Y ese corte crónico era para llamarle la atención de que esto está pasando. Y lo gracioso que eso también viene con todo esto del esfuerzo, dedicar tiempo, de madurez, un poquito de madurez. No madurez no viene con los años, no madurez viene con responsabilidad, de responsabilidad, de compromiso con mi éxito. No sé, tuve cientos de correos ¡Ay, qué hice! ¿Cómo me lo perdí? ¿Y por qué no estaba? Que seguramente ni siquiera le dio en el puto cuerpo del correo. Veo en el título y decidí a responder. ¿Y qué me perdí? ¿Y qué? No sé cuánto. Y en el correo explicaba que alguien en estas condiciones de papá se perdió una comisión y se podías haber sido vos o algo así. Y cómo lo solucioné para papá, averiguá si no, si no, si no, no, esto no se trata de tener plata o no tener plata, se trata de ser inteligente y entender que hay oportunidades y hay que aprovecharlas. Y lo que les dije ahora es por qué esto es importante para vos, no solo esta promo, todas. Para vos, para todo el mundo, porque la fórmula que yo, esto quiero que lo entiendan bien, olvídense de la promoción vía de Pío, piensen en la estrategia. ¿Cuál es la estrategia detrás de los lanzamientos que vamos a hacer de todos los productos de CERC? Consta de tres partes. La primera parte, por supuesto, es lo que tiene que ser la oportunidad. Darle la oportunidad a los usuarios porque yo pongo un producto es porque considero que está bueno o les va a servir o es un curso o es un seminario o es un programa determinado o una conferencia con cierta cantidad de gente en tal lado que les va a dar ciertos resultados o no sé, una gorra que está buenísima. No sé. Van a ver un montón de productos y los van a ver a mí de calle no quiero adelantar nada. Como todo, oportunidad, productos nuevos que la gente puede comprar y les va a gustar, les va a servir o que uno trae al Marketplace para que ustedes puedan comprar como cualquier cosa. La promo porque es una oportunidad y porque la campaña de todos los productos que vayamos a lanzar va a ser esta. Se va a establecer la fecha de lanzamiento y una semana antes va a haber una promoción exclusiva para los miembros de ser jefe para que puedan adquirir eso a 30, 40, 50, 60% vayan a saber qué hasta el lanzamiento. ¿Por qué es bueno para ustedes eso? Porque capaz que pueden decir a mí me chupan un huevo comprar nada y no me metes a comprar nada. Está perfecto. Está bien. No está hecho para que todo el mundo compre nada. Está hecho para que algunos, para los que quieran comprar, compren. Pero ¿por qué está bueno? Es bueno para vos porque como las promos van a ser productos que van a ser buenos productos y bien evaluados, bien evaluados y bien considerados dentro del mercado y a un precio fantástico en comparación al precio original, se van a vender un montón. ¿Y por qué eso es bueno para vos? Porque si vos tenés, como en el caso de Carlos, 170 personas debajo o en el caso de Julio, no sé Julio cuántas que tenés ahora, no sé, 400 personas debajo o en el caso de Saber Alcántara, 180 personas debajo o quien sea o James o Sue, 2100 personas debajo. ¿Adivinen qué? Es altamente probable que varias de esas personas compren esos productos y vos vas a hacer dinero rápido, digamos, en un cortito tiempo un volumen de dinero determinado que quizás la semana anterior o la semana después no vas a hacer. ¿Se entiende? ¿Se entiende a lo que voy? Y es importante que entiendan eso. Entonces, punto número uno es una oportunidad para que alguien compre lo que sea. Punto número dos es el momento para que todos los usuarios de ese jefe maximicen sus ganancias durante ese mes. Yo voy a tratar, la idea es todos los meses sacar un producto nuevo. Todos los meses sacar un producto nuevo para que todos los meses al final del mes se haga un empuje en las ganancias de los ingresos de todos los usuarios. O sea, todos los usuarios que tengan, que estén en esas condiciones. ¿Entienden? Es facilísimo. Es como pasó cuando, durante el periodo de pre-lanzamiento. Les doy el ejemplo del periodo de pre-lanzamiento. Las primeras tres semanas creo que hubieron 10, 12 personas que hicieron VIP o premium. 8, 9. La semana previa a mayo antes que lanzáramos, los 10 días, los 7 días previos al 31 de mayo y los 3, 4 días después de mayo, los primeros días de mayo, esos 10 días, cuando yo saqué las promociones, promoción de lanzamiento, membresías 50%, membresías anuales al 67% descuento y después de membresías VIP por vida, cerca de 50 personas compraban cosas. Así, tú que aprovechan las promociones. ¿Eso qué significa? Un montón de ustedes generan comisiones masivas en poquito tiempo. El punto número de lo que les acabo de explicar es la idea de la estrategia dentro de todas las promociones. Que los usuarios, ustedes, estén esperando, ya se viene el 20 más o menos, ahora viene la promo de lanzamiento no sé cuánto porque saben que van a generar dinero con esas promos. ¿Ok? Dependiendo del esfuerzo que hagan, el ejemplo que vi al inicio, los que dedican como Carlos que mete 8, 10 horas, 12 al día y los que están 8, 10 horas, 12 al día mirando la tele. Esto lo va a tener, los resultados van a tener que entienda esto, lo que dije al inicio de la charla, que es la gente con la que están tratando, no son números. Un tipo como Carlos que se junta con sus, dedica horas a preparar los correos, a armarlos, a ponerse en contacto con ellos, a seguir los que arman su equipo, les enseña a armar sus equipos aparte, que no lo único que hace es, tengo un bien de afiliado y lo copio y lo pego en donde sea que puedo y les explico nada a la gente y en mente la gente entra porque la gente está desesperada y quiere oportunidades, quiere saber qué está pasando, ese tipo no va a ser un mango, así sea que tenga 150 o 160 referidos o 200 o 500, no va a ser un mango, porque esa gente no está motivada. Yo les puedo asegurar hay 38 mil personas de las 38 mil aproximadamente 2 mil son cuentas inactivas, o sea, gente que hace su cuenta y no da más problema ni siquiera la activa la cuenta, la mayoría de esa gente están debajo de estos tipos, la mayoría. No solamente eso, hay un montón de gente y yo esa estadística la voy siguiendo porque soy yo que le escribo, ustedes le escriben a su equipo, yo le escribo a 38 mil personas y yo veo las respuestas y hay miles de 38 mil, un porcentaje arriba del 10%, yo les diría un 15, 16%, que no tienen ni idea de qué están haciendo ese en jefe. Y si yo les escribo es porque pusieron su correo electrónico en mi plataforma, porque yo le escribo solamente a los usuarios del jefe, yo no hago publicidad para afuera, yo le escribo solamente a los usuarios del jefe para motivarlos, para guiarlos, para avisarles cuando estoy en línea, para que no se pierdan las clases, para mandarles replays de las charlas que me parecen importantes, para contarles las promociones, para recordarles del evento y lo que sea, pero no les estoy vendiendo nada. Y hay gente y vos, ¿cómo funciona? Me encanta, leen un correo, se remotivan y yo digo, ¿qué tipo? No sé ni quién soy, flaco. ¿Y dónde estás viviendo? ¿No sos consciente que vos pusiste tu correo en una plataforma que llamas el jefe? Y es increíble que pase, pero pasa, pasa. Entonces, todo depende de ustedes. ¿Por qué yo tengo esta clase con ustedes? Porque es la forma en la que los puedo juguetear de frente, les veo las caritas, me ven la cara, interactuamos de otra forma y ustedes, en general, los que salen de estas charlas son los que se toman las cosas más sencillas y entienden el mensaje. No se trate de referidos, referidos, se trata de gente y de tratar de que esa gente tenga los mejores resultados. Esta promoción, estas promos, son pensadas para eso, para que la mayor cantidad de gente se tiente a comprarlas, para que la mayor cantidad de gente genere resultados. Y la gente que se tienta a comprarlas, no se les vende un buzón. Compran cosas que les van a servir en el futuro. Esta muchacha, por ejemplo, que pagó, o la primera, no va a ser la última, que pagó la promoción vitalicia, bien, 997 dólares al contado. ¿Qué te crees? Se piensa que tiró el dinero. No miró el precio, miró el valor de las cosas. Esa muchacha va a servir de pie por vida. Ya está. 70% de comisiones, siempre, con todos los beneficios. Bueno, tal en lista de normas que se las muestro, comparto la compu y se las muestro. Ya está. Es un beneficio del carajo para ella. Espectacular. Los mismos beneficios prácticamente que con un mismo fundador. Exactamente lo mismo. A menos, con menos esfuerzo. Y lo aprovechó. Y lo aprovechó. Esa es la idea. Algo que le va a servir muchísimo, que a su vez, le genera resultados a quien sea que lo refirió. Y el punto número 3 es importantísimo. El punto número 3, punto número 3, como estoy teniendo retorno, retorno, tres, tres. No sé quién. Bueno. Creo que ya me di cuenta. Y el punto número 3 del por qué las estrategias es porque, como está estructurado, que solamente se premia, digamos, se comisionan los miembros premium o VIP, es una forma también probada, no tuve ni que pensar mucho ni esperar mucho tiempo, se probó anoche, de que los miembros gratuitos tienen que accionar, actuar en pos de su futuro y de su crecimiento personal. Si no actúan por esto, entonces ya está. Les puedo asegurar, ahora capaz que no, mañana vamos a tener 100.000 personas, y les puedo asegurar, se los digo ahora, cada vez que haya una promo van a ver hoy, algunos, mañana, decenas, pasado quizás cientos de miembros gratuitos que van a pasar las comisiones y no las van a ganar. Las van a pasar así. Y van a decir, la puta madre, me perdí. Este muchacho que no, me voy a fijar, no lo voy a escrachar en público, pero les puedo asegurar que ese muchacho que es gratuito y va a ver que tiene su referida VIP, y va a decir, mi comisión y va a reclamar, capaz que te manda un correo, y me va a decir, valor, si eso había y pie por vida y bueno, ya está la comisión, te perdiste 200 dólares. Me voy a asegurar que el soporte técnico se asegure que esa persona entienda el mensaje. Pudiste haber puesto 50 dólares dos días antes y ahora tenías 200. Puedes pagar cuatro meses de corrido la membresía premio sin problema y ganar comisiones todos los meses. Por supuesto que yo entiendo que no todo el mundo puede, está perfecto que no todo el mundo pueda. Si no hubiera creado ser jefe de paga de una, una plataforma premium como las hay todas, como todas, nadie puso, por ejemplo, ClickFunnels si no paga 97 dólares al mes. Yo perfectamente podría cobrar lo mismo. La plataforma está creada, la forma que está creada para el que no tiene plata, para el que no tiene un mango. Y que todos, así sea, tengas mucha plata en el banco o un retiro espectacular o un trabajo genial, lo puedes aprovechar también de forma gratuita. Está hecho para eso. Como, no sé qué fue que me dijo por ahí, Ever, no tiene nada para perder. Entrás gratis, podés ser un miembro gratuito toda la vida, porque literalmente podés ser un miembro gratuito toda la vida y no pierden nada, ganan, van a ser parte de una comunidad gigante, van a aprender un montón de cosas que se van a seguir sumando. no piensas ser gratuito toda la vida. No, 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 pero no, ya dije, no lo dije por dos. Apenas, a ver los pocos pesitos que agarren, voy a... No lo dije por dos, pero lo que sí digo es que la posibilidad, la posibilidad de ser un miembro gratuito la tiene en toda la vida. Quieres ser VIP y tenerme for Spedition. Todo, bien ahí, anotatelo eso, bien grande. Va a salir con los nietos. La idea de esto, esta estrategia de las promos, no es para... Por supuesto que no la va a poder aprovechar, lamentablemente, no la va a poder aprovechar el que no tiene nada. Para esa persona, lo que esa persona lo que tiene que hacer es remarla salado, aprender, dedicar las horas que pueda para convertirse como este chiquilín Alejandro que hoy gratis y remándola de verdad es el segundo con más referido. Hoy es Premium, ¿no? Se hizo Premium con sus ganancias. Y tiene 1.300 personas, pero está así, remando. Tiene unos músculos del pibe y está todo el día laburando. Y para esa gente es eso, para la que no tiene un centavo, ¿verdad? Darle punta, darle punta y laburar. Pero para el resto, para el que puede y hace, o para el que puede y no quiere, porque está el que puede y no quiere, el que tiene trabajo o el que está bien y quiere generar nuevos ingresos o aprender cosas nuevas pero todavía tiene el chip del soy empleado o no soy emprendedor y está como reticente digamos a dar ese paso. Bueno, esta promos es para eso. El punto número 3 es para dar un cachetazo a esas personas. Para decirle, loco, fíjate como Fulanito hizo 200 dólares en un segundo o 600 dólares o 400 dólares, perdón, como van a ser los VIP si alguno de sus referidos lo van a ver. No quiero apostar porque no me gusta apostar, pero James Posu que tiene dos mil y pico personas, alguna membresía VIP de porría va a meter. O Kevin Mars, Kevin Rosas que está damiéndole de punta. Algunos de los VIP van a meter 400 dólares así y me voy a asegurar que lo publiquen en todos lados para que vean el potencial. Como la vez pasada, Erika, mi VIP fue la primera que metió en la comisión y metió 430 dólares de una. Así. Sustush. 430 dólares en una comisión sola, un animal. Una pregunta. Dime. ¿Cómo se llama James Patursu este? ¿Cómo es? James Posu. Patursu. Sí, ese. ¿Se referió a mío? Ah, ese es tu referente. Ahí está. James. Está levantando 5 mil dólares por semana, muchacho. ¿Eh? Está levantando 5 mil dólares por semana ese muchacho. ¿En dónde? ¿En el trabajo? Acá, dice. No, no, no. 5 mil dólares por semana. No, está haciendo 5 mil pesos, papá. En Colombia, no sé cuánto es que está la moneda allá. Él le está metiendo ciento y pico de dólares por semana con ser jefe. Ciento y pico de dólares por semana mete con ser jefe. Estoy que la otra vuelta estaba en el auto y uno fue a conciedora y yo, papá, y vos. Ah, también. Eso es. Pero el tema es que cada uno tiene su vida y el hecho, esto es una cosa que también lo repito mucho, el tema de la proyección. El hecho es que yo, yo, Juan Pérez, no tengo un peso partido al medio y estoy en esto porque quiero cambiar mi vida, quiero aprender, este loco, este loco, está el otro lado de la computadora, me motiva y yo quiero aprender con él y me gusta y me gusta y me gusta. Pero lo que no puedo hacer es pensar que porque yo no tengo un peso partido al medio y la gente que está bajo mío tampoco tiene un peso partido al medio. Porque la vida de ellos es otra. La vida de ellos es otra. Puede haber gente que tenga su auto, su coso, su casa, su su sueldo y le esté yendo bien y aprenda y invierta y ponga dinero y gane más dinero que no es algo a envidiar, es algo a apuntar, a lograr y va a estar el que la rema, la rema, la rema, la rema y logra resultados también y va a estar el que tiene algunos centavos invierta lo que puede y se empieza a esforzar y va a medias entre el dinero que invierte porque no tiene mucho y el tiempo que dedica y también genera resultados pero el hecho es que a la larga todos van a generar los mismos resultados o tienen el potencial de generar los mismos resultados porque si el jefe está pensado para que todos arranquen de forma gratuita y que al determinado tiempo todos el 100% lleguen a ser en EuroVIP porque es la forma en la que está escalonado el entrenamiento con los ingresos no hay otra forma claro si ustedes no hacen nada o mandan dos mails como alguno ahí va mandé 100 correos y tengo 10 referidos qué miércoles esto la gente es idiota no, la gente no es idiota vamos a estar trabajando lo suficiente si alguno de ustedes tiene 170, 200, 300, 500, 1000 2000 personas debajo o meten 50, 60, 70 100, 200, 300, 400 por semana vos también podés es tan simple como eso el tema es que la gente no es autocrítica y siempre le echa culpa al resto no se hacen responsables de lo que no están haciendo no solamente de lo que hacen mal sino de lo que no hacen y eso son cosas que son importantes como les dije la promo tiene esas tres partes ya está en el aire es bien si no se hizo el link es cgf.vip no tiene ciencia cgf.vip cgf.vip no es para que se hagan corriendo a comprar nada es para que lo anoten y lo promuevan porque ustedes tienen que hacer dinero con esto Héctor sí, dime Kevin por ejemplo cuando uno busca ahí en los grupos cgf.vip para unirse hay un grupo igualito al tuyo que tiene dice el mismo nombre dice el jefe y tiene la misma foto y hay personas que me han dicho oye qué poquitas personas hay como 130 120 y les digo no, es otro donde hay como 5.000 7.000 y eso confunde hasta a mí me ha confundido eso lo vi sí y estoy atrás de eso ya lo vi no hay uno solo Kevin ahí yo estuve mirando y hay al menos 12 grupos que es lo que estuve viendo y fanpage de gente que usa sin autorización el nombre y el logo y de a poquito lo voy a corregir porque si no se los van a comer crudos van a perder el facebook al toque por ahora no tengo van a andar de tire bengala guerreando en facebook pero sí ya lo he visto eso igualmente ya he visto varios también sí, sí, sí igualmente es bien fácil el grupo tiene 8.000 personas va a tener 70.000 mañana es bien sencillo la fanpage todo el crecimiento yo me rehuso a poner dinero en publicidad en la fanpage porque quiero que todo el crecimiento sea orgánico todos los likes y toda la gente de ese grupo es gente que entra solita o que ustedes traen yo no he puesto no he metido a nadie para dentro y eso es bueno y ya tiene 8.000 personas están entrando 500 por día 600 por día al grupo igualmente son pocas ¿no? porque casi van a vamos a pisar las 40.000 en unos días en la página y hay 8.000 nomás en el grupo o sea que algo está fallando y eso es lo que les decía la gente que no da pelota al curso porque si ustedes los que terminaron y le empiezan aquí saben que en el paso número ¿sabes lo que estoy haciendo acá? ¿qué? escribiendo la gente es por aves para entrar que tengo varios buenos bien, bien mi tío de Estados Unidos dos amigos jubilados del Banco de República es importante hay que expandir las redes ah ya me acordé algo que dijeron que dijeron por ahí ¿quién fue que me dijeron? creo que fue Carlos que estabas dedicando tiempo a bueno todo lo que estabas armando y habías dejado por ahora de reclutar gente sí porque porque divido divido una cosa primero y es así yo te entiendo pero acuérdense yo si vean les recomiendo a todos ver un video que está en la capaz que lo tienen que haber recibido o lo van a recibir que está en la fanpage y está en el grupo búsquenlo pon en el buscador 12 12 12 habilidades de los emprendedores que son dos habilidades que todos los millonarios siguen todos los emprendedores buscan que las tienen que dominar y una de ellas es el reclutamiento constante el reclutamiento constante es algo que tienen que aprender a hacer reclutamiento constante no significa que tengo que todos los días meter en ser jefe o en donde sea piensen en su empresa meter en mi empresa 100 nuevos clientes no reclutamiento constante significa que lo que sí tenés que hacer es acelerarte que todos los días tenés 5 clientes porque si vos todos los días tenés 5 clientes nuevos en el mes son 150 a ver de vuelta que tengo retorno alguno por ahí ahí está en el mes son 150 ¿entienden? y en el año son 1800 personas es imposible no tener unos resultados con esos números entonces una cosa que independientemente del esfuerzo al que ustedes quieren enfocar la mayor cantidad de su tiempo como en tu caso Carlos que yo lo entiendo pero simplemente trata de entender este tip que te estoy pasando porque les va a servir a ustedes siempre reclutamiento constante ¿ok? reclutamiento constante tienen que buscar la forma ya sea de vamos ustedes cada uno sabe los resultados que tienen con correo electrónico con los grupos en Facebook con blogs con publicidad con lo que sea bueno ¿qué resultados me da conseguir 5 referidos nuevos por ejemplo en ser jefe vos tengo que mandar poner publicidad en 5 blogs en 5 grupos y contestar 10 mensajes bueno me dedico una hora una hora eso religioso una hora punto me lo saca arriba y después tengo el resto del día y yo me aseguro que todos los días mantengo 4 personas 5, 6 a veces 10 a veces 3 pero en promedio y al mes son 150 miren que no es tan difícil es simplemente encontrar el sistema que a mí me sirva bien que al que yo me pueda ajustar para mantener así sea una persona nueva todos los días no importa son 30 al final del mes es mejor que cero siempre es mejor que nada y eso es donde es como tema de generar resultados el tema es dejar de pensar de verlo como un como un trabajo engorroso aburrido pesado tienen que cambiar el switch y entender no solamente ser jefe lo que sea que ustedes estén emprendiendo que es el camino a su libertad a romper las cadenas que tienen hasta ahora que no les permiten hacer lo que quieran de su vida no importa lo que sea que estén emprendiendo lo que sea que ustedes estén emprendiendo en su vida aparte es el jefe no tiene que ser un trabajo no es un trabajo están trabajando para ustedes yo hago con placer lo que hago no es tipo pago que embole tengo ahora la charla con estos tipos ahora a las 10 que embole me repudre pero bueno lo tengo que hacer no me encanta lo hago con placer lo mismo que sentarme en la computadora me levanto de mañana chequeo las estadísticas me fijo me fijo la gente que entró chequeo las autorizaciones y los contactos me miro leo todos los tickets de soporte técnico las respuestas del equipo de soporte técnico leo todo me fijo en todo dedico dos horas a actualizarme lo que estaba pasando con la empresa que me perdí en las últimas 5 horas que estuve durmiendo o 4 horas y pico y luego con placer y eso es a lo que tienen que llegar ustedes desde su lugar por supuesto que al inicio es difícil sobre todo si no tienen liquidez si no tienen facilidades financieras digamos o están peleando por el peso pero yo les puedo asegurar les puedo asegurar que a medida que empiezan a ver resultados más y más y más se motivan puedo nombrar a Kevin puedo nombrar a Julio Aguirre puedo nombrar a James yo les puedo asegurar que cada vez que ellos ven un pasito más un dolercito más que les entra un escaloncito más que crecen más y más y más se motivan y más y más ganas tienen de hacer lo veo todos los días Julio está prácticamente desde el inicio se fue ahora no está ahí Julio está prácticamente desde el inicio y arrancó todo medio tímido cosa no sé cuánto ahora en día se pone se pone metas tiene su whiteboard hace charlas todos los días seremos leyendas y que me lo acuerdo y cosa y la semana pasada vio el top 10 se puso la meta voy a estar en el top 10 y no metió el top 10 quedó número 2 y genera resultados y los publica queda contento y es eso es darle punta igual Kevin es nuevita la plataforma un chiquilín de 19 años y también empezó a generar sus comisiones y ahora está como loco cada día por lo menos cada 2 o 3 días me manda un mensaje y lo voy poniendo voy a hacer 500 dólares y no sé cuánto y voy a meter 500 referidos y está con toda la motivación y eso es porque trabajan y ven resultados si no trabajamos no vemos resultados lo que hay que hacer es remarlas hasta que los resultados empiezan a aparecer pero es importante también festejar las victorias chiquititas si vos no tenés ninguna persona en tu referencia cuando tenés la primera de punta ¿qué me refería? las metas ¿qué dice la meta 8? las metas le dame la meta 8 20 mil dólares para diciembre ¿para el 1 a diciembre? ¿acumulados? no no que ese mismo diciembre empezar desde cero bien bien pero empecé desde abajo pues de mil dólares para y ya sí la meta 3 era pagar el pagar a mi un hotel y boleto el mastermind para el cliente de junio listo bien y es eso a medida que escuchaste te escuché te escuché sí a medida que ustedes van creciendo más se motivan el hecho es que tienen que mantener la motivación y el esfuerzo cuando están arrancando porque ahí eso es lo difícil y ahí es cuando tienen que agarrar tratar de absorber porosmos y pegar la cabeza a la computadora y se les pega las ideas de no procrastinar evitar el tiempo perder el tiempo no gastar tiempo se los voy a decir de la forma más directa posible al ejemplo específico porque es lo que a mí me dio resultado corten ¿a uno de ustedes escuchó la regla de los cinco alguna vez? no ¿no? la regla de los cinco no importa con quien hable si hablas con con Gran Cardone con Tony Robbins o con quien sea te voy a decir lo mismo la regla de los cinco establece que tú la plata que te dice en el banco que tus resultados económicos que tus finanzas son el promedio de las cinco personas con las que más te juntás eso es lo que establece la regla de los cinco es también algo que es complicado porque eso no es que tipo ah bueno quiero tener más plata me voy a juntar con estos voy a agarrar estos cuatro millonarios me voy a juntar con ellos porque ellos también conocen la regla entonces van a pensar no me voy a juntar con este muerto de hambre porque me baja el promedio a mí porque es así tal cual porque mientras más alto vos te juntás con gente más arriba no es tipo que se te pega la plata pero aprendés te vinculás te abrís puertas acá y allá cuando querés acordar tu cabeza cambia tu entorno cambia tu motivación cambia las oportunidades cambian y vas a estar dejar allá atrás a tus amigos de la infancia año entonces lo que tengo para decirles es medio feo quizás pero no me interesa me chupa un huevo quiero que lo escuchen olvídense sus amigos olvídense del asado de los domingos déjense joder con salir a bailar sus amigas y la reunión y los jueves de hermanas o gastar plata si fuman bueno ahorrense el dinero déjense ir a la cancha el domingo pónganse la meta la que hasta que ustedes no salgan del agujero en el que están o de la situación actual importa cual sea hasta que yo no esté ganando el doble del dinero que estoy haciendo hoy no te estoy diciendo ser millonario o ganar 10.000 dólares por mes el doble lo que estoy ganando hoy hasta que yo no gane el doble cuánta plata tengo hoy al mes con cuánta plata cuento 400 dólares 500 dólares 600 bueno hasta que yo no esté ganando el doble voy a sacrificar estas cosas no voy a mirar más tele chau la tele le hacen chufo se la regalo a mi hijo a mis hermanos mi amor guardame la tele arriba del ropero cancelo con la salida de mis amigos si se me ofenden bueno mala suerte es porque no son para vos no está bien ya está si te arrastran cualquier persona que te arrastre hacia abajo o no te permita crecer sacala del medio no sirve para nada dejate jugar con tus amigos dejá mirar televisión el gimnasio sí cuidarte el cuerpo cuerpo y mente hay que cuidar ambas pero cualquier cosa que no te genere dinero o que te haga perder dinero o que te haga perder el tiempo que eso es lo más importante hace el compromiso de sacrificarlo hasta que ponete la meta esa hasta que duplique tus ganancias el dinero que tienes hoy en día olvídate de libertad financiera no estoy hablando de libertad financiera estoy hablando o una vez y media la meta que vos te parezca que es necesaria para lograr de esta parte por supuesto eso lo vamos a ver en algún momento mientras más salta la meta mejor porque si es preferible apuntar a algo que me parece increíble ahora ya y quedarme a la mitad del camino que apuntar pero racional que apuntar bajito racional ¿eh? racional claro una meta racional eso si te sirve a vos yo te voy a decir una cosa es anti anti éxito pensar en metas racionales en realidad porque nos limitamos nosotros en nuestras capacidades pero lo que voy a decir es que inicialmente para los que sea más difícil la cosa pónganse esa esa yo estoy seguro yo les pregunto a todos ¿ustedes para mañana pueden duplicar sus ingresos? van a decir que no les va a parecer una locura no, no puedo bueno genial entonces pónganse la meta voy a sacrificar todo lo que no me genera dinero y todo lo que me hace perder dinero y perder tiempo hasta que dupliquen mis ingresos no lo que yo digo perdón Héctor lo que yo digo es decir una meta anual decir tanto voy a ganar en diciembre por decir algo pero yo voy desglosando yo voy desglosando esa meta ¿sí? ah bueno hasta llegar hasta ¿cuánto voy a ganar en esta semana? ¿cuánto voy a ganar en el mes? ¿cuánto voy a ganar así? para llegar a esa eso está bien eso está bien eso es planificación eso está muy bien yo lo que me refiero es aparte de esa planificación que es absolutamente necesaria esa planificación porque no se trata de decir quiero una meta hay que empezar a pensarla cómo voy a llegar me parece muy bien eso es fundamental claro aparte de eso aparte de eso atarle a ese plan que hiciste el sacrificio de hasta que no llegue a esta meta por ejemplo eso hasta que no la haga cumplir voy a sacrificar todo lo que me hace perder dinero y perder tiempo y que no me necesita dinero si tus amigos te invitan a un asado el domingo no puedo disculpame tengo cosas para hacer ¿qué vas a hacer? tengo que trabajar ah pero si vos no trabajás o sos jubilado gracias gracias por el consejo cortas el teléfono y te seguís en lo tuyo es un sacrificio que tienen que hacer y en el momento que se acostumbren y que vean yo les puedo asegurar que cuando vean los primeros resultados no va a ser más un sacrificio te vas a celebrar ni lo vas a agarrar lo vas a agarrar y te vas a seguir porque estás metiendo plata porque estás yendo mejor pero eso es algo que tienen que hacer ¿ok? les voy a mostrar medio rápido voy a compartir la pantalla para los que no estaban ayer para que vean bien de qué se trata como les digo acá no es para venderles nada es para que ustedes sepan bien qué es lo que la gente a usted quiere comprar para que ustedes ganen comisiones rápido esta semana como diablos a vos déjenme abrir esto acá el jefe bien Héctor dime tengo una una preguntita si uno no es si uno no es premium no puede no puede vender productos ¿verdad? no puede recomendar productos vos si vos si vos no sos premium o VIP podés comprar el producto podés participar de eso podés promoverlo a todos lo que no ganas comisiones la estrategia si yo fuera dependiendo del acercamiento que te hagan con tus usuarios alguien por ejemplo si vos sos Juan Pérez que ni hablás con tu equipo los tenés ahí como un número un número referido nomás y esto que te va a decir ahora no te va a servir esta estrategia te voy a contar ahora en dos segundos si sos alguien más como Carlos o como Julio o como Kevin o como muchos otros que tienen un equipo y esa gente es un equipo lo que tenés que hacer es si sos un número gratuito asegurarte que en el diálogo hablás con ellos les planteás miren esta promo está espectacular mostráles la página háblen discútanlo cuáles son los pros cuáles son los contras y asegúrate de que cuando ellos vayan a comprar lo que sea vos 10 minutos antes te haces premium ¿entendés? te haces premium y después pum mete 150 dólares de ganancia al toque dependiendo de eso es lo que yo haría pensando siempre en lo que yo haría es correcto y la idea you like the hair love it it's a little bit grayish right now it's going to be more wide it's amazing baby spoon ok you have today this one only I'm going to be like 15 more minutes and I'm going Ok, ¿te vas a trabajar un poco? Sí, sí, voy a trabajar un poco. Ok, bueno, voy a ir a la cama, así que... Sí, y si vas con el tronco, solo vea en la caja de mail. Ok, yo lo voy. Ok, I love you. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es correcto, Héctor. Y la idea es un hacerse premium, obviamente, rápido. La otra pregunta es, si yo, como premium, voy a promocionar un producto, ¿lo tengo que haber comprado? No. Los productos dentro... Esa es una buena pregunta que en realidad tiene una respuesta. Algunos sí. Dentro del área del mercado van a haber tres tipos de productos que si vos entras en el mercado ya están diferenciados. Los productos, propiamente dicho, los eventos especiales y las promociones especiales. Esto, la membresía vitalicia, entra dentro de promociones especiales. Tanto los eventos como las promociones especiales son comisionables por ambos. Premium y VIP. Los productos son comisionables por ambos, pero los miembros premium... ¡Uy, esperen! Me mató ahí. Ahí está. Pero los productos, perdón, los miembros premium, los productos tienen como si vos comprarlos, activarlos, digamos, comprarlos antes o perder dos comisiones, digamos. Porque los productos ustedes ganan el 50%, ¿ok? Del valor. Lo que sea que vale 10 pesos, ganan 5. Entonces, ¿qué sucede? Si vos sos premium y no querés comprar la lapicera que sale a 10 pesos, la primera persona, justo yo que la compra, vos no ganás nada. La segunda que la compra, no ganás nada. Y con esos 10 pesos que no te pagué, vos, digamos, pagás tu activación. ¿Entendés? Y a partir de la tercera, cobrás la comisión. O sea, no tenés que pagar nada en realidad, pero tenés que activarla. Esa es la ventaja que tienen los miembros VIP. Es la ventaja, digamos, que tienen los miembros VIP en los productos. Cuando hayan productos, vas a ver que va a salir el kit de ese jefe. Goro, remera, coso, agenda, no sé cuánto. Pum, producto. ¿Entendés? Las promociones como esta son aparte y son comisionales por ambos. 20% de los premiums, 40% de los miembros VIP. Bienvenido, bienvenido, Noemí González. James Posu, aparece Noemí González. Bienvenido, James. Fuimos hablando de vos un rato. Un rato largo. Ah, necesitaba por compartir la pantalla. Ahí está. Bien, ¿todos ven ahí? Creo que sí. Levanten las manos y ven, ¿no? Sí. Simplemente se los voy a mostrar para los que no estaban ayer, para que vean cómo es la página, para que sepan bien qué es lo que tienen que hablar con el resto. Dónde es que tienen que encontrar las cosas. Como ven acá, 33% off. 33% de descuento durante esta semana. Esta promoción, este producto, esta promoción especial de miembro vitalicio, sale, y cáiganse de espaldas, los que piensen que esto es mucho dinero, cáiganse de espaldas, 1.499, 1.497 dólares. Acuérdense que los miembros VIP pagan 150 dólares al mes. Esto va a salir a partir del primero de mayo, 1.500 dólares. O sea, 10 meses, y no pagas nunca más nada. El que decide invertir y pagar 10 meses de una, nunca más paga nada, ¿ok? Pero durante esta semana de promoción, son 997 dólares. Son 600, son 500 dólares menos. Que es un montón. ¿Ok? Es muy fácil, la página es súper simple. Acá, esto es lo que les quería compartir con ustedes, que es lo que ustedes tienen que esgrimir, digamos, cuando hablen con su equipo, porque su equipo tiene que entender. Recuerden que no importa que vos no puedas. Capaz que, no sé, Carlos no puede, Luis no obtiene ni cerca el dinero. No importa. O sea, porque no es para que vos lo compres, es para que entiendas que alguien lo puede comprar, y si alguien lo compra bajo tuyo, metés 200 dólares de comisión o 400. ¿Ok? Ahorro de 1.788 dólares al año. Esto es lo que no pagan por mes, digamos, nunca más. Esto es de por vida. Tienen compensaciones superiores, como ya saben ahora con las diferenciaciones. Comisiones en afiliaciones del 70%. Derecho a comisiones por venta de productos. Esto es lo que vos me preguntabas, Luis. Los VIP tienen derecho, directo. Cualquier persona compra lo que sea y ellos comisionan. Comisión de 40% en venta de promociones. Comisiones del 50% en venta de productos. Acceso a ofertas especiales exclusivas. Acceso al programa a ser jefe completo. O sea, las tres etapas completas. Acceso al curso de programación neurolingüística. Acceso al área premium. Al grupo VIP exclusivo. Y una reunión como esta, con otra estructura que tenemos los viernes, solamente con los VIP. Que es esto, el mastermind semanal. Trato VIP. Y aparte, por supuesto, autoría moral. Porque si vos tenés 200 personas debajo, y ellos miran la página y dicen, mi referente, gratuito. No es lo mismo que ver mi referente, con fotito, dorado, miembro VIP. En fin, no es lo mismo. El usuario, la gente responde a lo que percibe, no a lo que la realidad es. Se termina este reloj. En cuanto este reloj llegue a cero, no corre más la promoción, y el costo a valer va a estar este. El costo que vale. O sea, lo que vale. 1500 dólares. Acá está todo lo que la promoción contiene. Cuando la gente quiere comprar, clique acá y aparece este pop-up, y acá eligen la forma de pago. Tarjeta de crédito, PayPal, Bitcoin, Oprex, la gente que esté en Uruguay. Es bien simple, no voy a aburrirlos más con esto. No es un pitch de ventas, es a modo informativo para que ustedes lo aprovechen. ¿Ok? Vamos a parar esto así. Para que lo aprovechen. Que lo tienen que aprovechar, señores. Tienen que aprovecharlo. Hoy hablamos de vos, James. Yo les decía a ellos, aparte estuvimos estudiando tus resultados, que el que tenga mil, vos con dos mil personas, la estadística dice que al menos una persona debería comprar la membresía. Y ahí pide bajo tuyo. Tenía que suceder. A menos que vos te rasques el higo y la gente que tenés son todos truchos o lo que sea, que no es el caso. Una persona, y tenía que pasar. Toda la gente que tenga de 100 para arriba, es altamente probable que al menos una persona compre. Entonces, es lo que yo les decía, lo que pasó con este muchacho. Perdí 200 dólares porque sí. Una estrategia que pueden usar, como le dije a Luis, si ustedes tienen buen contacto con sus referidos, es hacer ese negocio. Una vez que hablen y establecen, bueno, esta persona quiere invertir, bueno, ustedes dos días, dame un tiempito, yo me hago premium antes, hago el esfuerzo, pongo la tarjeta, me hago premium, y ahora sí, cuando esa persona se hace VIP por vida, metiste 150 dólares en comisiones. ¿Entiendes? ¿Por qué les digo estas cosas? Porque tienen que, se los he repetido varias veces, tienen que empezar a pensar como emprendedor. No vean el precio de las cosas. Yo sé que están acostumbrados a ir al supermercado y agarrar el aceite y mirar cuál es más barato, con cuál me ahorro más centavos, digamos, tienen que empezar a ver el valor de las cosas, no el precio de las cosas. En este caso, si ustedes tienen un arreglo como este, les digo con alguno de sus referidos, ¿cuál es el valor? ¿Para el precio? 50 dólares. ¿Qué valor tiene? Aparte de los entrenamientos, del porcentaje que va a ganar un montón de cosas, el valor de que si yo pongo esos 50 dólares, mañana gano 150. Limpios, ¿no? 200, me los 50 quedaste, obviamente. Es que los recupero, digamos. Y es la fórmula que tienen que pensar. Como esta muchacha invirtió, esta muchacha que invirtió 997 dólares de una, no se fijó en el precio, se fijó en el valor. Y como ella, hay muchos. Les puedo asegurar que hay muchos. Y lo van a aprovechar. Entonces, no se duerman con eso, acuérdense que para mucho, para la gran mayoría, lo importante es el número dos de las tres cosas que hablamos. El número uno es la oportunidad, como esta muchacha Laura de España. El que puede aprovechar la oportunidad, lo puede pagar, la aprovecha. Si no es tonto. Porque ahí sí, el que puede y no hace, está actuando contra su propia felicidad, contra su propio éxito. Después, el número dos, para la gran mayoría, hacer dinero. En una semana, tienen que meterse en la cabeza, tengo que hacer la mayor cantidad de dinero que pueda. Todos los días reclutando, todos los días, juntando con mi grupo, mostrando esta página, desglosándola, desmenuzándola, viendo los beneficios, cómo me puede servir a mí, cómo te puede servir a vos, cómo podemos hacer algún arreglo entre nosotros para que esto nos sirva a los dos. Y es la forma en la que ustedes pueden arreglar algo con esas personas. No les voy a decir que lleguen al punto de prestarle dinero a nadie para que se haga VIP, ustedes ganen la comisión y cosi, y hagan los descuentos, eso es que cada uno hace lo que quiere, no voy a ponerlo con pelotudeces. Pero el hecho es que tienen que aprovechar eso. Lucy Diogo, nos vemos Lucy, no te preocupes, igual que ha grabado. Y el número tres, por supuesto, es eso, que tienen que ser conscientes, quizás hoy sos mi número gratuito, pero mañana no lo vas a hacer. El número premium, el número VIP, tienen que ser conscientes, y el número gratuito también, que esta promo, este tipo de estrategias, lo que hace, empuja a los miembros gratuitos a pensar. Es como que les da una razón más para dejar ese miembros gratuito. Y a los efectos, si yo logro con estas estrategias que más y más y más gente deje de ser miembros gratuitos, más y más y más gente no solamente va a ganar en conocimiento, va a ganar en posibilidades, va a ganar en oportunidades, sino que más y más y más gente, toda la que está arriba de ellos, va a ganar en comisiones. Y ahí sí ganan todos, los miembros gratuitos, los premium, todo. Porque por cada miembros gratuito que se hace premium durante estas semanas para ganar comisiones, ahí hay en arriba que sea miembros gratuito o no. ¿Ok? Entonces tienen que aprovecharlo eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Héctor, ahí te hacen una pregunta, te dicen, hola Héctor, después de esta semana si se puede comprar con tarjeta en cuotas, o sea, 1.500 dólares. Ah, ya, ya, ya no había visto. Desde Uruguay. Después de esta semana se puede comprar con tarjeta en cuotas, o sea, 1.500 en seis cuotas desde Uruguay. Después de esta semana se va a poder comprar en cuotas, en dos cuotas y en tres cuotas. Pero esto no es un supermercado, no van a ser tres cuotas sin recargo. O sea, van a ser dos cuotas o tres cuotas. Si pagan en una cuota, pagan el valor, si pagan en dos cuotas van a pagar el valor más o un poquito más, si pagan en tres cuotas se les van a ir como 150 dólares más. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? No está hecho para que paguen en 200 cuotas. Eso es algo que tienen que tener bien claro. Respecto a eso, hay algo que también que afecta. La membresía vitalicia como tal, digamos, no se activa hasta que no terminan de pagar, digamos. Cuando se paguen tres cuotas, vamos a suponer que fulano de tal paga en tres cuotas. ¿Por qué tantas Noemí González? Hay como cinco Noemí González. Qué cosa más rara. ¿O soy solo yo que lo veo eso? ¿No? No, no, sí. Yo también lo veo. Lo que les decía es que, por ejemplo, Noemí González se hace el número VIP por vida, compra el producto en tres cuotas, va a ver en su cuenta que va a decir VIP, vencimiento, el mes siguiente. Al segundo mes va a decir vencimiento al otro mes, al segundo mes cuando pague. Al tercer mes va a decir vencimiento, o sea, después que paga, 2030. ¿Entienden? Este, es tipo, si terminás de pagar, si no pagás esa cuota no es que tipo se valida como membresía como que pagás tantos meses, no, no. Acá a mí nadie me va a ver la cara, ¿entiendes? Otra cosa, otra cosa. Cuando hay que ser importante estar acá, esto es muy importante en lo que refiere a las comisiones pagas. Vos, son mil dólares, mil 500 dólares. Si vos sos miembro de VIP, tu comisión es 600, 60%, el 40%, 600 dólares. Sí. Ok, así, tuc. Ahora, si esa persona paga en cuotas, yo te voy a adjudicar de inmediato los 600 dólares, o sea, el tipo paga la primera cuota, 600 dólares le van a caer a James por su cuenta, al toque. Hasta que ese dinero no entra a la empresa, vos no ves los 600 dólares en comisiones, no se fracciona, nada, queda ahí hasta que esa persona termine de pagar. Una vez que termine de pagar o no termine de pagar, se ve de esos 600 dólares cuánto se te adjudica, el 40% se te va a adjudicar. Pero si esa persona deja de pagar porque la tarjeta rebota o le robó la tarjeta a la madre y hay que hacer una evolución o lo que sea, no voy a pagarle a James 600 dólares con alguien que no pagó nada porque me está debiendo 1.200 dólares o 1.000 dólares. ¿Entienden? Se les va a adjudicar de inmediato la comisión y la van a tener ahí hasta que la persona termine de pagar lo que se supone que tiene que pagar. Acá no estamos vendiendo ropa, se están vendiendo oportunidades de negocios. No existe pagar impuestos. Lo voy a hacer porque es Latinoamérica, pero solamente por ese motivo. Pero hay reglas que hay que seguir. ¿Es claro eso? ¿Lo entienden? ¿Entienden todos el porqué? Sí. Por ejemplo, si yo le pago jueves, jueves la semana que viene, uno de los referidos de James que es VIP paga en cuotas. Le entran 490, no sé, 500 dólares en 535 dólares en cuotas, no sé cuánto va a ser las cuotas. Y yo le doy 600 dólares, le adjudico 600 dólares a James en la cuenta, en Luz le pago 600 dólares a Kevin. O sea, ya perdí 70, y vaya a saber cuánto apretar perdí ya porque ya lo que entró ya se lo paga a Kevin. Y esta persona me dice clavado. Le regalé a Kevin, perdón, le regalé a James 600 dólares y yo andaba a llegar al cuartito porque no voy a ir a reclamarle allá a Bolivia a no sé dónde, alguien que no sé ni quién es, porque me dijo clavado con un pago que vaya a saber, no, me pierdo más plata buscándolo y corriéndolo que recuperando el dinero. Es simplemente por eso. Por supuesto que ya saben todos que cobrar van a cobrar, probablemente el dinero cobran. ¿Bien? Es bien sencillo, eso es bien claro. Héctor. Sí, dime. Una pregunta, por ejemplo, ¿se puede pagar la membresía antes de que se acabe el mes o tiene que ser en el momento? ¿Cómo, cómo, cómo? Por ejemplo, ¿puedo pagar la membresía antes de que se me acabe el mes o tiene que ser al mismo día? Tengo que esperar el mes, pues. ¿Vos me decís la membresía lo normal? Sí, VIP o premio, depende. No, vos decís, vos hablás en tu caso, por ejemplo, vos sos VIP hasta poner hasta el 27 y querés pagar hoy, ¿a eso te referís? Sí. Sí, no hay problema, eso es tu decisión, si vos pagás hoy. Lo que pasa es que en la mayoría de ustedes tienen el pago automático. Siempre y cuando, yo lo que no quiero es que paguen dos veces, si vos querés pagar ahora la membresía, vos ya sos VIP, vas a pagar encima de tu membresía y si no, en realidad, a partir de eso, creo que yo se los comenté, vamos a organizar las ideas. A partir de ahora que se está renovando el sistema de pagos, no van a existir membresías automáticas, va a ser todo pago a pago. Tuk, 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 para evitar que me lloren, que no quiero que me descuenten, para evitar cualquier tipo de problema que ustedes elijan pagar, por eso yo que los obliga a ustedes. Héctor. ¿Cómo estaba arreglado? Segundito. El plan, ¿cómo estaba arreglado? Ustedes pagaban y se les descuenta todos los meses. Ahora, a partir de ahora, van a poder pagar con tarjeta, van a poder pagar con Bitcoin, van a poder pagar con PayPal, pero va a ser mes a mes. En ese caso, Kevin, vos podés pagar cuando quieras. Ahora, hasta ahora, todos los pagos han sido membresías, membresías mensuales. O sea que en realidad, como sea que vos pagaste, te van a descontar de vuelta a fin de mes. No tiene sentido que pagues antes. ¿Entendés? Ah, ok. Es que, por ejemplo, eso es lo que me trae cabeza porque veo en PayPal que sí me aparece como automático todavía. Que sí se paga como automático, pero eso veo como que lo van a cambiar, ¿no? Y para no perder la promoción, pues... Ah, no, 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 pero eso se va a cambiar a partir... Si vos ya pagaste y ya tenés esa suscripción, va a seguir la suscripción. La suscripción ya está hecha. A partir de ahora, toda la gente que pague va a pagar mensuales, los que empiecen a pagar mensuales, los que ya tienen activo una suscripción, esa suscripción va a seguir corriendo, no la vamos a cambiar. Principalmente ustedes, la gente que aprovechó las promociones al 50%, yo no les puedo cortar esa suscripción porque no existe más la promoción al 50%. No voy a poner un botón extra para aquellos, en el sitio web, para aquellos, para que mantenga la promoción al 50% de su quilombo por 15 personas o 20 personas o las que sean. ¿Entendés? O sea, la promoción, la mensualidad esa está puesta ahí. Cuando la quieras cancelar, la cancelás y después pagás dentro del sistema. Pero pagá lo que hay que pagar. ¿Se entiende? Entonces, así lo voy a dejar pues para que quede automático y ya no más llegándose el día que se pague solito. Que se pague solo, siempre que tengas crédito ya está, no pierdas eso, no más, porque la perdés. Eso sí, eso es algo que tienen que tener claro sobre todo los que pagaron en su momento el 50%. Es un tanguin que tiene hasta que lo dejan de aprovechar. Si ustedes permiten que se venza, se venció. No es que después me pagan $55 y son premios y me pagan $75 y son VIP. Esos son adultos y eso no voy a andar corriendo atrás de ustedes. El sistema está de esa forma. Sí, por eso te pregunto antes de hacer algo. No, no, si está automático es automático, no se te va a eliminar el nivel, digamos, porque pagando automático no pasa nada. ¿Ok? Ok, gracias. En base a eso que están hablando ahora, en el caso de no estar activado pagar en automático, ¿cuándo tengo que pagar la puedo pagar antes o la tengo que esperar el día que se venza? Por ejemplo, a mí se me vence el domingo. ¿Dentro del domingo tengo que pagar o tengo que esperar hasta el lunes? Si se te venza, porque el hecho es así, si alguno de ustedes no están automáticos es porque ustedes cancelaron la automatización, no yo. Si ustedes cancelaron la automatización, que está bien, cada uno es dueño de sus finanzas cuando las quiere manejar, tenés que asegurarte que pagás antes, porque se vence. El sistema no permite que pierdas el nivel, el sistema no lo permite que vos pierdas el nivel, ¿entendés? Lo es automático. Si vos no pagás o sea, si llega a vencer y vos pues me pagás, ya cuando vayas a pagar no vas a encontrar el por dónde pagar 25 dólares o 75 dólares, no vas a existir más, ¿entendés? No sé si me explico. ¿Vas a generar un pago por fuera? No, eso sí, Héctor, yo entendí y yo le expliqué bien al equipo ese tema de que tienen que pagarlo el día que se vence. Yo te preguntaba porque yo utilicé mi tarjeta para pagarle la de un premium que él no pudo pagar para aprovechar la promoción. Yo la activación de él no la hice que me quede automático, si no me van a descontar todos los meses a mí. Claro. En el caso, porque no sale en la oficina no sale cómo pagarla antes. No tenés cómo pagarla. Ya estuvimos viendo y no hay opción. En el caso de él, en el caso ese, es algo, es un caso muy particular, tiene que él ver cómo arreglarlo. Ya te digo, el sistema está hecho de una forma, el sistema está hecho de una forma. Yo no puedo, esto es para todos, yo no puedo doblarle la muñeca al sistema para cada uno de los casos particulares que arreglaron entre ustedes que me parece fantástico. Pero es así, si pagaron por PayPal es en automático, si pagaron con tarjeta de crédito es en automático. Como dije, a menos que ustedes lo hayan cancelado. Si lo cancelaron, yo no voy a crear un sistema nuevo o un pago nuevo para que esa persona aproveche la promo. Si esa persona pagó la promo de esta forma y no le encuentra la vuelta para mantenerse dentro del sistema automático, la pierde la promo. Ya fue. La aprovechó ese mes, si la pierde, la pierde. A mí en ese sentido no es algo que me saque el sueño no de malo sino porque hay un sistema para hacer las cosas, ¿entendés, Julio? Sí, no, está claro todo eso. El tema era que no sale la opción de pagar en la oficina, de reactivar la cuenta hasta el día de fecha capaz que se activa. Es que no hay necesidad hasta hoy no hay necesidad de reactivar nada porque son en automático, el sistema está hecho de esa forma. Hasta el día de hoy cualquier persona que pagó una membresía hasta el día de hoy el sistema entiende que es en automático. Por eso no hay nada extra hasta el día de hoy. A partir de que se haga la remodelación van a tener incluso anuncios rojitos y cosas que se está por vencer tenés que pagar y ahí va a haber un botoncito para ir y pagar de antemano. Aquí sería ponerle el dinero tenerlo ahí preparado para cuando se llegue el día y no estar batallando. Mirá, ya te digo, esa persona imagino que todo este tema porque pagó a mitad de precio, ¿verdad? Sí, sí. Está. Yo lo que te digo es que esa persona después de este mes y va a tener que pagar normal porque si vos le cortaste me parece bien es tu tarjeta vos tenés que tener que vos le hiciste un favor a esa persona yo pagué con mi tarjeta porque no tenía cómo es como que el mes se venció el mes ya lo venciste si vos cortaste la automatización del sistema no puedo estar haciendo favores porque así yo a vos te creo porque te conozco pero así como vos después me salta a vos mirá que yo también teñí y se me cortó y tenía el 25% por lo que voy a acordar tengo 50 testigos en soporte técnico en soporte técnico que andan reclamando membresía al 50% que la tenían y la perdieron y la quieren de vuelta y bueno no se puede o sea la pregunta la pregunta era cómo cómo él la puede pagar desde la oficina de él o sea tiene que pagar 49 dólares con 95 o sea si no tiene que ser descontada de mi tarjeta para mantener te lo voy a explicar de otra forma Julio más claro todavía la promoción del 50% imaginate que es como una llave la llave la llave fuente donde tenés toda la llave de luz en la casa que estaba acá la subí estaba en verde mientras estuvo en verde ustedes pudieron enchufar la tele cosa no sé cuánto lo que quieran yo ahora la bajé no hay forma de que si alguno de ustedes no le puso no cargó el celular digamos no tiene celular cargado lo puede ir a cargar ahora no existe en este caso en el momento que se desactivó del sistema del 50% digamos el pago es automático no hay forma de reactivarlo no hay no existe ¿entendés Julio? o sea en el momento que esa persona hizo ese compromiso tendrían que haber él tendría que haber previsto contigo que después haya tirarte la plata todos los meses ponele que te pague antemano todos los meses para que vos mantengas ese descuento por ejemplo no sé es algo que yo no yo Julio yo el interesado tendría que haberlo pensado no sabía eso de que la membresía del 50% tendría que ser en automático no es que era en automático no hay otra forma de hacerlo de hecho se los dije eso está clarito incluso los expliqué mil veces dejan de pagar si ustedes cortan por eso pero si cortan la membresía la pierden o sea ese es el beneficio yo te dejo pagar no si estamos a tiempo no se va a cortar porque estamos estamos en fecha todavía todos no ustedes no ustedes van a seguir los que estén en automático no tienen ningún tipo de problema yo lo que te digo es que así sea que vos tengas toda la intención vamos a suponer que hay un usuario de uno de ustedes que pagó una membresía VIP al 75 al 50% 75 dólares ok por Paypal normal estaba en el sistema pagó en Paypal pum 75 dólares todos los meses y porque se le ocurrió que está perfecto no lo estoy condenando simplemente que hay que hacerse responsable en sus actos fue a Paypal y canceló la suscripción porque es un sistema automático la canceló la canceló en el momento que canceló lo que hizo desenchufó el celular de la conexión que yo tenía puesta eso no existe más porque no tiene forma de ninguna manera de entrar al sistema al 50% si quiere pagar de vuelta como sea que quiera pagar tiene que pagar 150 dólares porque él no yo él o ella decidió en buena ley racionalmente cortar esa suscripción ¿entendés? ¿entiendes el ejemplo? ahora sí entendí ahora sí entendí claro Héctor Héctor una pregunta entonces se supone se supone que aunque Julio quiera ya no puede volver a reactivarle si no puede si cortaron la suscripción no hay forma no hay forma me gira la plata mía el 50% y yo agarro y me meto Manuel en el sistema y le digo al desarrollador toqueteme acá porque este me pagó por fuera el pobre loco no puedo hacer eso con todo las reglas son reglas yo no puedo si no estamos jugando es una empresa no estamos jugando a la bolita las cosas son bien claras pero si en caso por ejemplo se cambia de tarjeta porque creo que es a lo que se refiere Julio no se cancela la suscripción o si simplemente se quita la tarjeta pero si pone otra tarjeta la suscripción igualito va a correr vos decís en Paypal el problema es que ya la canceló no el problema él le canceló ya la canceló las suscripciones las suscripciones son así o pagaron con tarjeta de crédito ok o pagaron con Paypal el único caso que yo tengo en cuenta el único caso que yo tengo en cuenta son los usuarios que pagaron con Bitcoin porque para mantenerles el derecho digamos al igual que los que pagaron con tarjeta o con Paypal lo único que tienen que hacer es asegurarse que pagan antes de que se les venza y ahí yo eso lo hago porque son poquitos son dos o tres nomás y estaba la opción yo entendí que quería darles esa oportunidad pero es lo único son las únicas dos o tres personas que las tengo acá en la computadora cuáles son el resto si pagaron con tarjeta de crédito Stripe que es la compañía que trabaja la tarjeta de crédito tiene un producto que lo suscribió a la tarjeta terminada en 1, 2, 3, 4 si esa tarjeta cuando Stripe quiere cobrar la tarjeta rebota porque el banco rebota porque no tiene crédito porque la tarjeta no existe más perdiste la suscripción eso es algo que escapa a mí escapa Stripe es responsabilidad del usuario es bien clarito esto es como si quieren ir a comprar un juego de Playstation en oferta y cuando van se agotó y se agotó y se terminó ya está no voy a llorar al cuartito no tengo nada para hacer y con Paypal ustedes la suscripción no la hacen con la tarjeta de crédito si pagan una tarjeta de Paypal la hacen con Paypal entonces no importa si vos tenés plata en el banco si tenés Paypal asociado al banco o a una o a diez tarjetas de crédito cuando el sistema toca Paypal por la suscripción Paypal va a buscar en lo que tiene a ver cómo pagarlo o con crédito o con la tarjeta uno o con la tarjeta dos o con la tarjeta tres o con el banco entonces no importa si cambias la tarjeta en Paypal el problema acá en lo que me dijo lo que pasa conmigo lo que me dijo Julio es que él este muchacho le pagó el dinero y Julio puso su tarjeta de crédito para pagar la membresía y Julio porque su tarjeta cortó esa membresía digamos si en realidad no hay forma yo ahora voy a mirar a ver si la mía quedó en automático porque no sé cómo fue yo simplemente si vos pagaste si vos pagaste y no tocaste más nada está en automático no hay otra forma yo lo configuré yo mismo los pagos solamente en automático en cuotas ahora me puse me puse a mirar enseguida a ver si estaba ya les digo la única forma que se haya cortado es si ustedes lo cortan si ustedes cerraron el ping cerraron la membresía y cada uno sabe son todos grandes ya está no es un tema acá estamos grandes estamos hablando de negocio no estamos no voy a mentir ustedes no van a mentir a mí no se mientan tampoco pero es una pregunta si Irene si me la tarjeta de débito también es en automático como si fuera de crédito porque es de ahí es independiente de si usaste Master Visa Diners débito Credit Card el sistema es Stripe y Paypal no tiene nada que ver con el tipo de tarjeta ¿entendés Sirene? son dos plataformas si vos pagaste a través de Stripe o sea usando directamente una tarjeta la que sea o pagaste a través de Paypal usando tu crédito en Paypal o una tarjeta la que sea la suscripción es a través de estas dos plataformas no a través de Debit Visa del banco Banred es está desde las plataformas ellos manejan las suscripciones ¿entendés? la tarjeta que vos usaste ellos te la van a escontar si usaste una tarjeta de débito cuando pagaste lo que tenés que asegurarte es que esa tarjeta tenga plata en el momento del pago es bien simple es simplemente eso yo les digo porque yo sé porque yo he cancelado en mi vida mil veces he cancelado pago ya no quiero pagar más esta suscripción no me sirve para más nada la estoy pagando hace años y no la uso la cancelo se terminó yo lo he hecho entonces yo sé que se puede hacer por eso les digo la única forma de cancelar es esa pero bueno ¿alguna otra pregunta? vamos a leer por acá yo pagué con Paypal aprovechando voy a ir para arriba a ver si hay alguna pregunta bien desde arriba ¿para qué sirve el hosting? es Héctor pregunta ¿qué? me regalaron uno por año por un año si te lo regalan para cobrártelo después el hosting es si vos querés construir un sitio web vos cuando compras el dominio tenés la puerta te dan el número de puerta ¿ok? de la dirección kevinmars.com ellos te dan el hosting el hosting es como el terreno en el que vos vas a poner la casa con esa dirección ¿entendés? y ellos te dan el terreno para que vos construya la casa arriba del terreno y listo es eso simplemente te lo dan gratis para fomentar que vos construyas un sitio web porque si construyes un sitio web eventualmente ellos te van a cobrar hosting te van a cobrar SSL la seguridad te van a cobrar un montón de cosas está bien ¿no? para construcción de sitio pero no es más que no es más que eso no lo precisás si no querés hacer un sitio web bueno saludos a todos los que están por ahí a ver qué otras preguntas hay Liliana Mata está cayendo un chaparrón dice yo voy a buen augurio 448 vidas con muchos sueños esos son los referidos a esos son los referidos de un montón de gente Julio ¿qué lo parió? bien Julio Julio se voló la barda no Julio la verdad que no sé si la semana pasada tenía ciento y pico y en una semana metió como casi 300 un animal importante mío después de finir ese zoom las 12 ahí está el video bien Julio Julio está en todas aparte el video que yo les mencioné de las 12 habilidades que todo millonario maneja y que deberías aprender lo puso el link acá sería bueno que lo biche se te nota el amor a lejos dice Lucy ¿hace cuánto comenzó el directo en ese 49? arrancamos en punto no sé quién fue que preguntó Noemí pero no sé si es Noemí o hay como 5 Noemí comenzó el directo a la hora de siempre lo que pasa es que no encontraba el link en ningún lado el link lo pedí en el grupo hoy este ese mismo de siempre no lo había visto y creo que Julio lo compartió también por ahí Noemí vos ese mismo es el mismo zoom de siempre esta esta suscripción es que de hecho incluso ya te tendría que haber llevado el correo electrónico porque el zoom te invita todas las semanas porque ya estás suscripto me llegó pero pensé que no había y vi un comentario de alguien que puso estamos en zoom y ahí recién entré por ese link que puso ah bien bueno ahora si Eliseo dice yo pagué con Paypal aprovechando la promoción para hacer premium y me queda claro que automáticamente el sistema me cobra mi problema es que mis habilidades son mínimas ah ahí me acordé lo que quería las cosas que comentaron ustedes de habilidades no saber mi problema es que mis habilidades son mínimas estoy estudiando los videos pero hay muchas cosas que no las puedo hacer más trataré de seguir lo más posible tus indicaciones del curso me antonio en eso de hacer el embudo bien Héctor recorriendo vamos a responder eso el liceo es más o menos lo mismo que esta liceo no lo veo ¿se fue? ah que lástima se fue bueno ah está ahí abajo el liceo García ahí estás esto es algo que quería responderle a Irene también porque Irene cuando hizo su presentación hoy Irene dijo que despacito porque le cuesta mucho porque no entiende ni idea de internet y herramientas y bueno quiero que ustedes dos y todo el resto que piensen eso que tengan ese problema que enfrenten ese obstáculo que no es más difícil que lo que están haciendo ahora si pudieron instalar Zoom abrir entrar al grupo chatear entrar a la página poner su correo abrir algunas cositas no tiene más ciencia que eso simplemente lo que les quiero pedir es lo que les esté costando siéntense despacito tienen celular y si tienen celular y computadora mejor pongan el video en el celu y lo dejan en un soporte y lo miran agarren la computadora y hagan las cosas y pongan pausa y avancen porque yo hago las cosas siguiendo con el mouse si ustedes van y siguen con el mouse y toquetean lo básico lo van a poder hacer después por supuesto que requiere un poquito más investigación sobre todo como dice Eliseo el embudo soy consciente que puede ser intimidante al principio cuando entran a ClickFunnels y encuentran la cosa ahí y que toqueteo toquen nada va a explotar nada va a explotar nada va a explotar es más en el caso del embudo Eliseo yo te recomiendo lo siguiente celular con el traductor de Google abierto o la compu con el traductor y fíjate en es más voy a meterme en ClickFunnels y les voy a mostrar esto muy rapidito Héctor una sugerencia ¿ah? una sugerencia sí dime mira lo que pasa es que es decir sí puede haber cositas que le cuestan a uno más trabajo por ejemplo hay personas que les cuesta mucho llenar la información de los impuestos por ejemplo por ejemplo eso hay que saber cómo convertir eso a board y después volverlo a convertir a PDF y todo eso entonces yo sugiero a todos los que estamos aquí de que para eso es que nosotros si somos referentes tenemos que ayudarle al equipo y las personas por ejemplo Irene Eliseo deben tener un referente conversen con ese referente también para que les pueda ayudar porque eso es la labor de uno como referente es que en realidad eso que vos acabas de decir Luis es es de lo que se trata de ser jefe es una es una comunidad yo eso también me llena la boca hablando de la de la comunidad que ahora me hiciste acuerdo de lo que mencioné ayer que les di un tirón de orejas a todos y se los voy a repetir a ustedes ahora que son poquititos porque hay mucha gente que tiene muchísimas dudas si ustedes se fijan hoy en el grupo el grupo es un grupo que está lleno de dudas de gente que pregunta no tiene ni idea dónde está parada y ¿saben por qué la mayoría de los mensajes son de esa forma? porque ustedes no todos ustedes cada uno va a saber ustedes y los que están más allá que van a ver este video después no están haciendo lo propio dentro del grupo no están teniendo iniciativa lo que hacen es son reaccionarios cuando alguien pregunta respondo cuando alguien pregunta respondo cuando alguien pregunta respondo entonces siempre son preguntas y casi siempre son las mismas preguntas pero lo que hay poquito son posts de ustedes ayudando si hay comparten sus ganancias comparten sus resultados que eso está muy bien para motivar pero ¿saben qué está faltando? ver más caras y más voces que la mía hay un monopolio ahí de los videos y las clases y las charlas yo entiendo mi empresa y yo le hablo a todos y genial pero nadie le impide no sé a Luis a Julio a Kevin a Blanca a Irene a James grabarse un videito bueno chicos miren vi que muchos tienen problemas con ClickFunnels hagan esto y esto o les muestro mi computadora o graban la computadora he visto Kevin por ejemplo hace videos explicándose el jefe Alejandro los más jóvenes hacen ese tipo de cosas Julio sé que hace eso con su grupo me parece perfecto pero traten de no solamente esperar que alguien te ayude sino brindarla porque ustedes ya pasaron por ahí ya saben qué es lo que hay y eso les va a dar mucho más autoridad y va a facilitar al resto aprender porque una cosa que nunca es buena consejera en lo que refiere a marketing es la ignorancia y no lo digo en el mal sentido si yo soy nuevo James me dice va ¿qué es esto? James que están haciendo plata te paso el grupo metés si querés entrar por través de mí y yo voy y entro a través de James a ser el jefe y me meto en el grupo que James me dice y cuando entro al grupo miro así los primeros 15 posts y ¿qué es esto? alguien me cuente ¿qué es esto? porque acá esto es una estafa ¿qué es esto? acá nadie ayuda a nadie como he visto algunos que se quejan que nadie los ayuda y cosas y no sé cuánto y acá me mandó este loco ¿qué es esta poronga? y allá ve un post del dueño que habla y promueve motivador le doy un like y le pregunto a él en los likes ¿qué es esta plataforma que no sé qué es? y yo cuando hago los videos 3.000 personas mirando y miro y uno me pregunta ¿qué es esto? y estás en mi grupo y en mi página y no sabes qué es este entonces traten de empujar un poquitito más eso ¿ok? para mejorar mejora va a mejorar ampliamente los resultados de todos mientras más prolijo sea el trabajo de la comunidad como tal igualmente como dice Luis va a ser la comunidad en general cada uno tiene su comunidad hacia arriba y hacia abajo pero de todas formas igual les recomiendo lo que yo les decía abren la computadora les voy a mostrar me voy a meter un poquitito en mi clickfunnels lo que yo les decía ahora que hagan Irene como ejercicio Irene y Eliseo y quien sea que lo quiera hacer de hecho a mí Julio me mandó un video pero me trabo igual y me cuesta trabajo sí tengo apoyo porque Julio es mi referente y sí tengo mucho apoyo de él más que igual a veces por X o por Y no he podido concluirlo porque también tengo unas chiquillas aquí gritando y luego no me dejan terminar no, no mirá que yo te entiendo y hay una cosa que lo dije ayer le hablé por teléfono con uno de mis alumnos que es este vamos a hacer esto y les cuento esa historia ahora me acuerdo del ejemplo de mi alumno que es fundador VIP ok de la charla que tuve con él y les cuento bueno lo que van a hacer van a entrar a clickfunnels si ya tienen van a ir acá arriba donde dice browse funnels está en inglés no sé si se puede poner en español clickfunnels creo que no y lo que van a hacer este video va a quedar grabado o sea que no voy a profundizar pero lo que van a hacer es van a poner agregar nuevo acá add new este botón amarillo olvidense acá este botón amarillo van a clickear y van a poner este botón de acá create new funnel el start cookbook es mejor pero es más complejo tienen que hablar un poquito más inglés para entender que es lo que están haciendo pero acá crear nuevo funnel ok classic funnel builder el constructor clásico de funnels crear acá el embudo básico cliquean y le va a dar tres opciones yo se los traduzco acá en el video para que lo vean después pongan pausa y lo vean después recolectar emails vender un producto o tener un webinar o crear un funnel este como si se personalizado ok vamos a suponer vamos a suponer que a ustedes no les gusten nuestras opciones vamos a empezar con lo más básico crear un funnel nosotros mismos ok cliquean acá abajo o crear mi funnel personalizado cliqueas ahí le vas a dar el nombre por ejemplo funnel de prueba construir funnel botón verde construir funnel no importa estoy yendo lento pero si es muy rápido igualmente después pongan pausa sigan y te va a mandar el constructor de funnels acá que yo soy consciente que si vos no sabes inglés que ves todo esto te entra el pánico pero les voy a decir algo a los que están mirando que es lo peor que puede pasar no va a explotar una bomba no vas a romper nada no te van a cancelar la cuenta simplemente quizás haz algo que no te guste y vas para atrás o lo borrás o cerrás y empezás de nuevo no se asusten lo que van a hacer es elegí cualquiera estas páginas porque esto no es para que crees nada funcional es para que practiques por ejemplo abrís el primero que se te ocurra este acá el primero para no dar mucha vuelta este el primero apretás el botón verde cuando apretás el botón verde te carga eso que estábamos viendo ahí eran ejemplos cuál es el formatito que vos elegís el que te gusta más cuando elegís el que te gusta más que yo en este caso cliqué el primero ya está lo tengo ahí en mi funnel ya está la página hecha está todo en inglés con estas cosas que no sé ni qué dicen no es lo que yo quiero poner entonces ¿qué voy a hacer? cambiarlo editar la página edit page cuando clickeás en edit page se te abre el editor ok y acá en el editor esperemos que el internet funcione bien debería cargar rápido ahí está y acá está el funnel ya está está armado en inglés hay un montón de botones acá arriba la mayoría no te tienen que importar al principio ¿qué es lo que tenés que entender de esto? que es cuestión de toquetear ay ¿cómo hago acá? mirá esto yo qué sé qué sé esto esto que es un botón y este texto y si aprieto ¿qué pasa? cuida puedo escribir y ahí empiezas a testear toqueteas ponés acá hola Irene ¿cómo era? elicio me olvidé eliceo hola Irene eliceo curso absolutamente gratis y acá ponemos por ejemplo este es un ejemplo de la clase en zoom ¿entienden? y vas toqueteando si no querés este video ¿y cómo hago para configurar este video? ¿y cómo pongo un video acá? y a ver qué pasa y apretás y te van a aparecer las opciones de configuración y es cuestión de mirar y tocar por supuesto que hay muchas cosas para aprender hay mucho para aprender pero por ejemplo si vos entras a mirar sin miedo buscó en el diccionario al lado con el celular video type ¿qué es esto? buscás en el diccionario bueno tipo del video vimeo no sé qué es vimeo ¿qué pasa acá si aprieto? y aparece aparece a ver ¿hay algo acá que les parece conocido? YouTube YouTube aprieto YouTube ¿qué dice acá? dirección de YouTube dirección de YouTube ¿qué hago? ¿y qué dirección puedo poner? y bueno si vos tenés un video que querés mostrar acá que ya grabaste que lo que sea bueno vas y pones acá la dirección de YouTube y ya quedó grabada guardás los cambios y acá va a aparecer tu video de YouTube eso me apareció porque yo primero los primeros datos y ahí es con todo es cuestión de tocar continúa el paso número 2 dice acá pero yo en realidad no puse ningún otro paso cuando apretás acá esto es un botón te apresas las opciones del botón si no sabés lo que dice acá te agarrás una hojita y escribís todas estas palabras todas las traducciones que buscás en el diccionario edit action ¿qué es eso? button text ¿qué es esto? subtext ¿qué es esto? búscalo edit action esto en realidad es editar la acción prender el abanico establecer la acción cuando apretás establecer la acción te aparece ir al sitio web que yo quiero ir al siguiente paso del funnel esto es para moverte para arriba o para abajo de la pantalla por ejemplo si ustedes sienten el funnel del evento ¿vieron que aprietan en las banderitas? ¿vieron? y van para abajo o para arriba bueno es algo es una función parecida a esta ¿entienden? pero vos querés que vaya a un sitio web por ejemplo a cdjefe ir a un sitio web y pones acá cdjefe.com con tu link ¿verdad? https dos puntos barra barra cdjefe.com abrir en otra ventana para que no me saque acá guardar los cambios guardamos los cambios hay un video acá cualquier cosa porque puse cualquier cosa obviamente para que déjame bajar esto por acá ponemos la preview que es ver que es lo que estoy armando y ahí así está en internet así es como se ve en internet el link hasta el funnel hasta ahora un video que está mal porque yo puse cualquier link obviamente ¿y qué pasa si aprieto acá? magia me manda cdjefe.com ¿entienden? es muy muy simple es cuestión de aprender a toquetear si quiero agregar una foto y bueno tienen que saber por ejemplo que hay tres tipos de contenidos el verde que es la sección completa el azul que son las las ¿cómo es que se llaman? nombre elementos son los azules los campos sí es que no me acuerdo no ahí está sí las filas vieron las filas de material de información la sección es el verde el verde es el más grande después del verde dentro del verde vienen los azules y dentro de los azules el amarillo si quiero dentro de esta misma columna que está acá azul quiero agregar algo bajo de Irene y Eliseo por ejemplo un elemento nuevo clico acá no sé imagen pum me aparece la imagen la quiero editar aprieto y me aparece acá el link de la imagen si clico acá va a las opciones de mis imágenes y así todo es cuestión de toquetear entonces lo que van a hacer ustedes dos y los que quieran van a entrar en ClickFunnels van a seguir estos pasos y van a dedicarle una hora al menos a toquetear esto y a dejarlo más o menos como ustedes quieran pueden eliminar cosas eliminar pum se terminó y después le pueden agregar otro título headline es muy 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 intuitivo es cuestión simplemente de que aprendan por supuesto que hay más opciones acá hay un montón de cosas cada cosa tiene distintas columnas acá de división la configuración normal y la avanzada es como todo hay que ir toqueteando pero les puedo asegurar que le dedican una hora a esto sentaditos en sus computadoras sin que nadie los moleste escuchando música agradable lo que sea a la segunda hora son expertos a la segunda hora tienen funcionando ya sus fanes que lo armaron de la nada por supuesto que tienen fanes que yo les regalo pero van a tener fanes trabajando de la nada a ver Héctor ¿sí? escucho con el también se pueden ayudar con el botón derecho y traducen al español ah se puede yo como tengo todo en inglés la computadora esta es de acá si tú pones el mouse en cualquier parte de la página le das botón derecho y ahí te dice traducir y es cierto es cierto es cierto nunca lo he visto es verdad dice translate es verdad y aparece con el traductor de Google ahí arriba es cierto muy bien bien ahí bien ahí a mí por ejemplo me aparece translate to English mira yo ya estoy en inglés o sea que bueno pero es verdad muy bien pero bueno en fin el hecho es que Irene Eliseo creo que el deber y a los que estén dispuestos los que quieran hacerlo el deber que les mandé no es complicado de hecho todos incluso son miembros gratuitos por supuesto esto es una herramienta que usamos todos los mismos premios para arriba que es parte de las múltiples fuentes de ingreso entonces no las recomiendo los mismos gratuitos que no estén acostumbrados que ingresen porque les va a cobrar tienen igualmente una prueba gratuita creo que son de dos semanas o sea que si quieren testear para ir aprendiendo para ir testeando las aguas yo les recomiendo que no que vayan paso a paso y cuando sean miembros premium que ahí sí pero esto que yo para Irene para Eliseo hagan ese deber una hora díganle yo les puedo asegurar que una hora les sacaron el miedo le perdieron el miedo les aseguro que le perdieron el miedo y lo mismo con las otras herramientas que son menos gráficas pero es también es cuestión de sentarse lo que pasa es que nos pasa eso a nosotros tenemos ese es como el ser humano le tiene los niños a qué le tienen miedo a los niños le tienen miedo al cuco que va a salir abajo de la cama que está dentro del ropero porque nuestra imaginación nos hace tener miedo a cosas que no sabemos si existen en los cuentos que nos hacen las historias a qué le tiene miedo el adulto al fracaso al rechazo de los de afuera a equivocarme a que se me rían a que las cosas me salgan mal a pasar vergüenza eso es a lo que le tenemos miedo a nosotros y esto es un ejemplo clarito porque ninguno de ustedes es tonto y yo les digo yo creo que Irene coincidirás conmigo Eliseo también que más allá que no tengan ningún conocimiento lo que yo le mostré es bien simple ¿verdad? no perfeccionarlo no construir una página espectacular imponente pero lo que yo les mostré es cuestión de hacer cuatro clics y entrar a toquetear lo más difícil es que es que es intimidante quizás es que como está en inglés nos asustamos pero es muy 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 simple hay que acostumbrarse y aparte nosotros los seres humanos tenemos una facultad fantástica es que aprendemos las cosas una vez que nos acostumbramos que algo se hace amigable digamos lo adquirimos como nuestro como propio y se terminó y a partir de ahí no me importa ni lo que dice lo hago en automático y se terminó entonces no importa si no entendés lo que está escrito al principio ok ¿qué dice eso? edit cos ¿qué es eso? ah editar lo haces una vez dos veces en el teléfono la tercera ya lo haces en automático ¿sí? Héctor te escucho disculpa que te corte tengo una consulta mira eso del clickfunding lo estoy viendo que está bien interesante pero yo recién ayer me he inscrito pero no me ha llegado el correo de confirmación así que no puedo acceder a la plataforma ¿cuál es tu nombre? Jorge Cuadros Cuadros decime J. Carlos es un usuario decime cuál es tu correo te voy a buscar ahora en la base de datos antes de buscarte en la base de datos les voy a explicar a todos hicimos unos testeos esto hemos testeado de todo en abril hicimos miles de testeos el sistema funciona al 100% ¿ok? testemos esta última semana literalmente 500 correos creamos con un bot en Hotmail y en Gmail y creamos cuentas ¿qué pasa esto? está cintiñando ahí creamos cuentas para ver esto mismo testear asegurarnos que el sistema se iba funcionando que los correos no porque como habíamos tenido problemas con el hosting y con la masividad el volumen enorme que estamos teniendo de cuentas y en fin para ver que funcionaba del 100% de los correos de las cuentas que hicimos el 100% recibieron el correo de confirmación el 100% no el 95% o el 96% o el 80% el 100% todas el 100% la diferencia se dio no testeamos con Yahoo testeamos con Hotmail y con Gmail que son los más grandes la diferencia se dio en que en Gmail arriba del 80% de los correos llegaban todos a la bandeja de entrada Gmail es más amplia con menos restricciones y en Hotmail el no llegaba el 60% no llegaba el 70% el 60% y poquito llegaba a la bandeja de entrada o sea que casi la mitad iban derecho a la bandeja de correo negociado pero el 100% obviamente salen salen todas pero el 100% llegaron de verdad no les estoy mintiendo es más hoy ayudando a ustedes ¿a quién fue? se me fue Oscar ¿está por ahí? se me fue Oscar Oscar que estaba por ahí se me fue yo me hice tres cuentas y las testé gratuitas y las tres las tres no eran como como los dioses o sea ingresé estaba bien correo bienvenida acoso clic y adentro del sistema no estoy diciendo que vos me estés mintiendo ni mucho menos cuadro ah Jorge cuadro ahí está sino que algo quizás esté haciendo mal no vos o vos o algo de tu lado quizás tú casilla de correos o no digo que esté completa pero quizás tengas los niveles de seguridad muy altos o quizás tengas configurado sin darte cuenta tu casilla de correo no deseado para que los correos los rebotes los elimine al instante no sé yo lo que te puedo asegurar que en cuenta sin restricciones normales el 100% llegaron de verdad te lo digo lo testeamos con los tuve dos desarrolladores y yo acá yo no por supuesto yo no hice 500 cuentas yo testé como con 10 o 12 el resto lo hicieron ellos y funcionó todo perfecto ¿cuál es tu correo? decime tu correo jcuadros71 arroba hotmail.com ¿cuadro o cuadros? cuadros jcuadros71 a ver ahí está jcuadrosu hu ¿ese es tu usuario? ¿perdó? jcuadrosu ¿es tu usuario? jcuadros71 no, no pero tu usuario es jcuadroshu sí bien déjame ver sos el usuario 35294 déjame ver quién es wow si está bien esto tu referido es Kevin tu referente digamos es Kevin bien sí y a mí sí me aparece en los correos eso no va a suceder más eso lo vamos a arreglar a vos te aparece porque ahora les voy a explicar eso también jcuadros jcuadros bueno lo que voy a hacer ahora es eliminar la cuenta ok hacerla de nuevo en este momento la acabo de eliminar ya está no existe más ¿cómo es que funciona el sistema? para que todos tengan claro cómo es que funciona el sistema y por qué es que muchos cometen el error una y otra vez de no me sirve la cuenta con la contraseña y no recupero y se marean cuando ustedes ingresan van a hacer su cuenta si el jefe pone su usuario su nombre su contraseña ok cuando ustedes hacen eso el sistema agarra la información y la pone en una carpeta pendiente digamos está acá está en esta carpeta guardadita ok ustedes lo que tienen que hacer cuando van a su correo y les manda un correo para avisarle onda básicamente lo que hace che avísame cuando querés que te saque acá si ustedes nunca avisan al sistema que lo saquemos de acá ustedes nunca llegan al sistema pero la información ya está en el sistema pero nunca entran digamos es como que quedan en el buzón de entrada de la puerta de mi casa quedan afuera entonces ¿qué sucede? si ustedes no le avisan al sistema con ese click en ese correo que lo saque del buzón digamos y que los meta dentro de la casa lo que pasa con muchos que no es error no lo cometen uno o dos lo cometen muchísimo después vienen de vuelta a tratar de ingresar por ejemplo ponen su usuario y su contraseña y si tú le dices contraseña correcta o usuario incorrecto como que algo está mal pero che y prueban de vuelta y les da mal y prueban de vuelta y les da mal voy a recuperar la contraseña pueden recuperar la contraseña cuando el sistema les pide correo para recuperar su contraseña ponen su correo y el sistema que les responde ese correo no existe ¿por qué? porque para recuperar tu contraseña tenés que estar dentro de la casa primero para que el sistema te dé una respuesta a tu contraseña para poder entrar a la casa tenés que estar en la casa pero no estás en la casa pero ¿por qué te dice que cuando después bueno capaz quise llamar la cuenta me vas a hacer una cuenta de vuelta ya ponés de vuelta tu correo Héctor ese correo ya está registrado ¿y eso por qué? porque el sistema ya tiene tu información en el buzón no la podés usar de vuelta ¿entienden? entonces lo que tienen que hacer ustedes es asegurarse al mil de que el correo no llegue de que encuentren como sea ese correo yo puedo asegurarte que si yo pongo a uno de los desarrolladores a revolver o estás quizás sin querer lo eliminaste vos o lo eliminó tu correo electrónico o tenés la seguridad muy alta en tu servicio o lo que sea porque los correos salen y llegan si no no tendríamos 38.000 cuentas ¿entendés? de hecho de las 38.000 38.389 hay hubieron dos mil y pico que tuvieron un problema de este tipo o sea que eso es estándar es normal y de esas dos mil y pico dos mil y pico digamos inactivas y esas dos mil y pico inactivas hay como 500 o 600 que son errores de edazo porque eso también pasa error de edazo porque he visto .com no es tu caso en tu caso el correo al parecer estaba bien pero .com o gmail con g-i mail o hotmail o hotmail.co o o después cuentas trucha ¿no? o sea jefe.com o bolazo o cuando escriben ASDS no sé qué arroba no sé qué para dejar contento a alguien que hace una cuenta o para meter algún referido nuevo que eso es una pavada y de esas hay un montón pero el resto esas mil y pico de cuentas que no que no activaron son usuarios que o se boludearon o hicieron la cuenta y no les importó más nada o no supieron buscar ese su correo digamos pero yo les puedo decir que así como sí decime no ningún problema tú me interesó en querer entrar a la plataforma y poder ver los cursos o los entrenamientos ¿no? mirá te voy a decir es más de las últimas 30 cuentas que se hicieron hay una dos tres cuatro cinco seis siete siete de Hotmail de las siete de Hotmail hay una dos tres cuatro cinco cinco activas y dos inactivas y las dos inactivas son de las últimas que se hicieron en los últimos segundos en los últimos minutos si alguien recibe un Hotmail vos tenés que recibir ya te digo no estoy diciendo que vos no sepas hacer las cosas o que hayas cometido un error horrible no pero yo lo que te puedo decir de este lado y porque lo testeamos y que funciona funciona ahora borré tu cuenta lo que te recomiendo es que la hagas de nuevo usar tu usuario usar todo lo mismo seguir los pasos correctos anda tu correo electrónico espera un ratito chequeala guardes el correo negociado y bueno debería funcionar debería funcionar ok ya listo me voy a registrar nuevamente vamos arriba gracias no por favor a ver que otras preguntas que tengan por ahí meto un poco más vamos para arriba ahí Jorge la pregunta esa recomiendo a los usuarios que no compartan sus links en crudo porque Facebook está muy mosca con C de jefe bueno mirá eso en realidad lo digo creo que 14 veces en el entrenamiento no menos de 14 veces es más en el empieza aquí es lo primero que digo lo segundo que digo a mí me complicó a mí porque el dominio queda manchado y yo después no puedo poner el maldito dominio en la página oficial de C de jefe entonces si se fijan en C de jefe no dice C de jefe punto com dice C de jefe punto info porque me tuve que comprar como 14 dominios y los uso para todo porque C de jefe punto com este Facebook me lo tiene medio manchado ¿por qué? porque los usuarios no hacen caso y no hay nada que pueda hacer al respecto no puedo agarrar y pegarles las nalgadas a los niños porque no me hacen caso y miren que lo veo constantemente y me pega se me hincha la bien acá en la 100 cuando veo que la barra copy 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 mete y mete y mete el link y después se pregunta ¿por qué no tiene resultados? ¿por qué no tiene resultados? ¿o por qué? ah le di mi link referí 100 personas y entraron debajo tuyo Héctor mira yo no pongo publicidad yo personal si entra alguien debajo mío es porque entra en C el jefe directo y que vos lees un cgf.com barra código no sé cuánto shame 33 a alguien no te asegura que esa persona va a ser leal a vos y va a entrar con eso va a entrar con cgf.com porque es lo que hace la gente borra el resto y pone cgf.com y se terminó y más solía con la ignorancia que hoy en día que tiene miedo a virus que tiene miedo a esto que tiene miedo a lo otro la gente va a la raíz entonces lo mejor que pueden hacer es tener su funnel si ustedes tienen un funnel una paginita de estas nadie va a copiar ningún código ni nada porque porque tic apretó un botón y el botón nos manda derecho a ser jefe sin filtro a través de tu link de afiliaciones por eso es que los premios de VIP tienen mejor resultado que los gratuitos porque los gratuitos usan las herramientas que tienen de la forma que tienen hay algunos que enmascaran el correo el link con dominio privado hay otros que lo disminuyen con Google con Bitly con lo que sea hay otros que hablan siguen la estrategia de embudos de Facebook que para algo se las di y después les mandan un correo electrónico los que hacen las cosas mejor hay otros que tiran y tiran y tiran y tiran y bueno allá elio perdón Héctor Héctor una pregunta dime Luis ¿es malo acortar el enlace? ¿cómo perdón? te entendí que es malo acortar el enlace con Bitly no, 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 está bien no, no, no no es malo para nada no más que en este caso que si se envía el link en crudo y se acorta ahí correrías el riesgo que entren con Héctor pues con seljefe.com ¿por qué? porque hay cuenta el link en crudo lo están acortando con Bitly o con el Shorten o lo que sea y ahí pues se están mascarando el link y pueden que entren a seljefe.com ah no, obvio que hay que acordar el enlace de uno claro, tenés que acordar tu enlace claro, sí concuerdo con Luis me he topado con varias personas promocionándose de jefe cuando no tienen ni idea de qué trata simplemente se registran cree que por tener referido ya les pagan copian el link y empiezan a lanzarlo a los locos por Facebook pero eso yo lo he visto mil veces pero eso es de ignorancia esta computadora está por explotar vamos a recetarla que entran y ¿dónde está mi link de referido? no tienen ni idea de lo que están promocionando yo no puedo entender cómo la gente puede pensar que va a ser dinero de verdad bueno eso en realidad es lo que nos están pensando nos están pensando en hacer dinero de verdad o promocionar algo que no saben lo que es comparto este link y me dan plata o yo en realidad no sé cómo piensa la gente o sea tengo la psicología detrás de cómo es que la gente razona pero desde el punto de vista como ser humano a veces la idiotez de la gente me sorprende muchísimo es como dicen por ahí a mí me parece lo más tonto que promociona algo que no saben ni lo que es lo promocionan dos días no tienen resultados no saben ni lo que es y después insultan putean reclaman se quejan les hacen perder el tiempo a ustedes preguntándoles diez mil cosas lo mismo diez mil veces lo mismo un brother me invitó ayer a ser jefe y le pregunté de qué se trataba y me dijo que nomás estaba invitando el liceo dice es cuestión de no tenerle miedo me costará pero creo que lo haré y si alguien puede ayudar será genial sacate el miedo sacate los miedos el miedo estas son las cosas que van a escuchar en uno de los videitos que voy a hacer el miedo es algo que tienen que abrazar nosotros estamos acostumbrados voy a tratar de extenderme mucho con el discurso sobre el miedo nosotros tenemos como seres humanos un medidor un medidor digamos es que lo que nos tiene el grillete que tenemos al tobillo es un medidor es el medidor de estrés y las cosas las cosas que nos dan miedo nos muestran que estamos viendo donde estamos hasta acá llego porque yo necesito estar en paz tranquilo sin estrés sin preocupaciones eso me da miedo lo dejo por ahí y yo me quedo acá mirando la tele con el motor remoto y yo estoy acá para decirles que si algo les da miedo es muestra que lo tienen que hacer cualquier cosa que te dé miedo es porque te están sacando de tu zona de confort ¿ok? no estamos hablando de ir a pelear con un león y con un tenedor estamos hablando de... entienden ¿no? vamos a la metáfora si te da miedo si te causa insatisfacción si te causa molestia inseguridad es más razón para hacerlo hacerlo ya aparte cualquier cosa que te dé miedo vamos a suponer en este caso tienen miedo a equivocarse tienen miedo de perder de perder el que vaya a saber vamos a suponer que tienen vamos a dar un ejemplo un poquito más claro tienen una oportunidad de negocios que están buscando hace rato y tienen que llamar a esta persona que es la persona que les va a conseguir tal oportunidad abrirles tal puerta y tienen un terror para llamarlo un miedo de que esa persona los mande al diablo y vos quien te conoces y vos quien sos y la cabeza les empieza a imaginar y lo que me va a decir y qué le voy a decir y cómo le voy a hablar y se me paga en el speech el discurso y lo arreglan y ya están pensando cómo los va a rebotar esa persona y el ridículo que van a pasar cuando lo vean y la secretaria que ya la secretaria lo va a mandar al diablo y están así y pasan una semana preparando la charla y qué currículum y qué cosas y qué me pongo y la corbata y no sé qué y ¿sabes lo que tendría que haber hecho? en el momento que deciden qué es lo que tengo que hacer esto es ahí mismo agarra la carpeta y se pega en la oficina esa persona ni la llaman ni agenda ni reunión ni un carajo nada pum me mando porque lo que pasa cuando nosotros nos agarramos del miedo para no hacer cosas o para justificar no hacer las cosas o no tomar acción lo que hacemos es perpetuamos ese miedo y cada día que pasa es peor y más nos aleja de eso que es lo que queremos alcanzar cuando queremos acordar pasa una semana un mes y no hicimos nada nada y es una realidad es así tal cual yo soy una mujer todo el tiempo tiene que hacer una llamada y vamos a hablar mañana y por qué va a hacer mañana hace la hora no bordo que fijate que estoy haciendo qué mirando la tele o escuchando no sé agarré el teléfono tomá y llamá y así la tengo la estoy entrenando hace rato ya me estás saliendo buena pero les digo en serio el miedo es un medidor de que están haciendo las cosas bien es lo mismo que los problemas un otro medidor una medición algo que les dice a ustedes que están haciendo que están creciendo es cuando tienen problemas nuevos cuando les surgen problemas nuevos es porque están por el buen camino bueno es lindo tener problemas nuevos problemas a enfrentar como por ejemplo yo quise yo una vuelta ¿no? ¿cómo? hablando de eso mismo lo quise yo una vuelta decime nadie mi madre nadie me creía pensaba una cosa hablar con Mujica vos estás loco me decían luego que a Reika hace la carpeta me fui el secretario me echó el Diego Canempa pero qué me importa Mujica para que no sabes el presidente de Uruguay era el presidente de Uruguay yo lo intenté yo a mí no me gusta quedarme con las cosas por si la capa que no, no si me sale yo me sale bien si me sale mal mala suerte yo por lo menos lo intento es que está bien tenés que actuar igualmente es muy 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 bueno salir de la zona de confort y darle de punta pero es mucho 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 mejor seguir adelante ¿entendés? si Canempa si Canempa te pegó una pata en el traste le hubieras puesto una carpa en frente te vas a la chacra de Mujica ya buscas el Fusca y lo seguís y lo rastreás la gente exitosa es exitosa porque no abandona porque se pone una meta 10 veces más grande de lo que quieren alcanzar y hacen un esfuerzo 10 meses más grande que ellos calculan que se precisa para alcanzar esa meta o sea que trabajan 100 veces más que de los resultados digamos dentro de su área de confort sinceramente o sea yo caí lo que dijiste hoy cuando me miraste a los ojos porque el Canempa es lo que me degradó así pero es lo que pasa pero es lo que pasa la gente me dejé al revés al revés no podés conmigo yo soy más fuerte ahora me da cuenta cuando vos me hiciste la prueba esa de la mirada a los ojos me encantó me hizo llorar te pido disculpas si te hiciste llorar o si te emocionaste pero es una me encantó me encantó somos grandes somos todos grandes acá yo no soy años atrás les podría decir bueno yo no soy hoy en día tengo 38 años estoy pisando los 40 puedo darles algún consejo porque he vivido algunas cosas hay algo que les voy a decir que es importante lo que yo le llamo la vida la vida ah la charla no me hicieron acordar no me hicieron acordar les dije me van a acordar de la charla con mi estudiante con mi ex alumno la vida la vida es lo que yo le llamo lo que nos pasa alrededor la vida te va a pasar no importa si tenés un millón de dólares en el banco o si estás sin un peso partido en medio se te va a morir el perro se te va a enfermar tu nena las deudas van a llegar porque que tengas plato significa no tenés deudas para pagar lo que pasa te las pagan los demás se te va a romper el auto algún enfermo va a venir manejando atrás medio sin pum te va a pegar de atrás te vas a quebrar una pata se te va a prender fuego la cocina se te va a enfermar la abuela y vas a estar muriéndote de los nervios porque la abuela tiene 90 años la vida va a pasar independientemente del esfuerzo que vos hagas en el personal para alcanzar más cosas o no eso es independiente son dos cosas completamente distintas el tema es que nosotros permitimos que la vida nos pase a nosotros en vez de que la vida suceda y que nosotros tengamos control de lo que como nosotros nos manejamos en frente a la vida permitimos que la vida nos pase y nos pase por encima así pam tirados en el piso y es tan triste si se ponen a pensar que nosotros justificamos nuestra falta de accionar por lo que nos está pasando no estoy avanzando porque si fijate mi jefe me está rompiendo las pelotas hace no sé cuánto que me tiene 10 horas y no tengo tiempo ni para pensar llego a la casa a reventar lo que quiero es acostarme a dormir pum excusa porque no estoy avanzando no mi mujer o mi esposo me tiene enfermo pasamos peleando esta pareja de miércoles lo único que hace es tirarme abajo ya me tiene repodrido repodrida y no puedo pensar por culpa de él o por culpa de ella estoy donde estoy excusa quiero trabajar te juro que quiero darle bola pero la barra son unos hijos de la madre cada vez que me ven dedicándole un tiempo me llaman me arrastran y termino jugando el fútbol o en el bar con ellos tomando una vos déjenme en paz gurise con una sonrisa y el chat estoy el día bobeando en whatsapp mandando fotos de minas y cosas y no sé qué por el whatsapp excusa son dos excusas enfermos se murió un perro y una semana de luto tirado en la cama yo amo los animales se han muerto un montón y supe llorarlos a todos pero la vida sigue y la vida va a pasar independientemente si vos seguís sin un mango o si te estás rompiendo el lomo para tener mañana algo más y eso tiene que entender lo que yo le expliqué a este alumno ellos cuando estuvieron en clases conmigo también es una pareja que los dos estaban en clases conmigo privada así un mes de palo continuo pum les rompí la cabeza les rompí la cabeza tanto que se emocionaron de punta y empezaron con e-commerce y cosas y emprender y cuando se enteraron que yo estaba por lanzarse de jefe quisieron ser miembro fundador cuando vio una promoción yo quiero ser miembro fundador se pusieron las pilas al lado invirtieron tuvimos invirtieron invirtieron la realidad invirtieron lo mismo que invierte hoy en día un miembro vitalicio fue la misma inversión solamente que antes de que exista ese jefe que requería cierta confianza pero lo mismo que va a pagar un miembro vitalicio exactamente lo mismo tampoco piensen que era 200 mil dólares era simplemente un compromiso terminado para arrancar para que sea que haya gente adentro cuando empecemos vos sos miembros fundadores hola Héctor Héctor entonces ¿qué es lo que sucedió con ellos? empezaron con todas las pilas diciembre enero el hijo de ellos se sumó un chiquilín de 17 años con toda la voluntad que yo lo trato de ayudar en todo lo que puedo conocimiento y tiempo y coaching y él se bajó del tren o se invirtieron los dos por una cuenta de fundadores ¿verdad? como pareja y ella se empezó a hacer cargo no importa quiénes son pero empezó con todas las pilas con con todas las pilas promociones y coaching todas las reuniones los primeros dos días o tres hizo todo lo que tenía que hacer en la campaña de pre pre lanzamiento digamos antes de abril y hoy en día creo que tiene 10 referidos y tiene y los tiene desde los primeros días de abril o 6 o 7 y se terminó y no están en las reuniones no están en las clases no aprenden no la vez desaparecieron y el otro día porque me importa su éxito lo llamé no porque les vaya a sacar un centavo de nada porque ellos ya invirtieron ya me interesa que les vaya bien y lo llamé por teléfono y le dije loco y le hablé de esto mismo él me contó tengo este problema y nos pasa esto y nos pasa esto y nos pasa esto y nos pasa esto y todas las cosas que estaban pasando eran absolutamente independientes de si él tenía trabajo o no del trabajo que tiene que odia o no o si le dedicaban más tiempo a ser jefe eran cosas que le pasaron se le murió este se le enfermó aquel le pasó tal cosa lo ilusionó y que la nena tal cosa y que se le enfermó la bebé y que cosas y son excusas que no significa que no sean cosas importantes a atender pero son excusas que nosotros nos ponemos para justificar que no estamos avanzando o esforzándonos en esto que la realidad del mundo que me rodea me dice que no es seguro o no es algo me hace salir mi zona de confort entonces me quedo en lo que conozco mi trabajo mis problemas mi mujer mis hijos y se terminó o mi esposo y mis hijos y se terminó y eso es un problema esperen que me sacó aparte otra cosa que ya vi ahora que te escuché también con un buen celular lo trabajás en cualquier lado es verdad pero hoy en día esto lo hace cualquiera en cualquier lugar David disculpame que te interrumpí decime que lo querías preguntarme bienvenido hola gracias yo tengo una duda en base a lo que he aprendido lo que he estudiado me parece una plataforma pues una oportunidad muy buena para tener mi libertad financiera pero me gustaría pensar en largo plazo que pasaría si yo pues formo mi equipo de trabajo y en algún momento me tengo entendido que tú eres el 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 coaching el coach el 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 creador el dueño el fundador y el coach principal sí ¿qué pasaría en un momento dado que queramos no pase faltes? ¿qué va a pasar con ser jefe? ¿yo me muero? puede ser no sé son cosas que no si yo me muero si yo me muero mañana me piso un tren de arranque te voy a decir que tengo planificado vivir hasta los 90 o 95 años así que quédate tranquilo pero si me llego a morir antes imagino que la plataforma seguirá corriendo pero el tema que me muero yo la empresa se muere por eso es que yo eso es una buena pregunta David porque yo acá y lo he dicho los que me han seguido hace rato en mis clases antes de ser jefe durante ser jefe en los cursos creo que en el curso también lo digo varias veces yo lo que estoy construyendo acá es a vos como empresa a vos como emprendedor las herramientas que vos estás adquiriendo y los conocimientos que estás adquiriendo te van a servir mañana para promocionar lo que sea en internet y hacer dinero en internet de la forma que se te ocurra ser jefe yo qué es lo que quiero de ser jefe mañana que mañana no me tenés ni que escuchar porque vos tenés las cosas tan bien tan aprendidas tan sabidas y tan bien armadas que tenés un sistemita flotando acá en internet en automático simplemente con una publicidad corriendo alrededor tuyo y teniéndote dinero al banco y ni siquiera me escuchás mal las charlas aburridas que hago todos los días porque ya tenés todo armadito lo pongo de vuelta como ejemplo a James James que está así a pasos que ha encantado mañana hoy en día le dedica tiempo a su team coso todo construyendo esto mañana James va a dejar colgada una publicidad cuando encuentre la que le está dando los resultados que él quiere y él le va a dar más pelotas a ser jefe a su team a la lista que está construyendo él de su team de 2.000 personas mañana 3.000 4.000 5.000 10.000 y a promocionar sus propios cursos su propio ser jefe el día mañana su pintura vamos a suponer que James es pintor o su trabajo como fotógrafo o su coaching o su lo que sea porque eso es lo que yo le estoy haciendo construir si ustedes realmente se entienden el concepto de que están construyendo sus herramientas tu plataforma de marketing en línea ya están armando desde el inicio su lista de clientes de por vida que no se la va a sacar nadie dos mil y pico personas que ya tiene abajo que mañana él creando su tribu su team como dice Carlos o mejor Carlos no está por ahí creo que se fue como decía Carlos su team su equipo debajo le va a generar una confianza determinada ustedes van a tener un vínculo determinado con esa gente con ese equipo de personas con las que están trabajando que mañana van a poder promocionar y trabajar de lo que quieran mañana me refiero en seis meses todos ustedes van a tener arriba de 500 personas debajo si trabajan bien en seis meses van a tener todos arriba de mil o dos mil en un año va a haber gente con cinco seis diez quince mil referidos ¿cómo se los puedo asegurar? con los correos electrónicos de todos en contacto constante con grupos en whatsapp con grupos en facebook y todo eso yo los ayudo a construir y eso es lo que mañana respondiendo a tu pregunta David si yo me muero eso les va a dar a ustedes la posibilidad de hacer dinero de hecho van a poder van a tener armada su estructura ya quien sabe ojalá si Dios quiere tengan bitcoin guardados invertidos si son VIP cuando espero se los tengo se los estoy debiendo los tengo que lanzar ya los siguientes pasos de inversión en bitcoin van a poder invertir van a tener bitcoins invertidos van a tener su tienda en línea porque van a aprender y van a diversificar que eso lo hablamos en la etapa número 3 diversificaciones las inversiones van a tener muchas cosas armadas y si el jefe click fan todas las múltiples fuentes de ingresos que están ahí van a seguir siendo múltiples fuentes de ingresos para ustedes simplemente no todas unificadas dentro de un sistema único pero van a seguir teniéndolas ahí las van a poder seguramente tengan su sitio web corriendo su canal de youtube con sus videos su fanpage con 5, 6, 10 mil seguidores un montón de cosas que yo quiero que ustedes construyan que es lo que les estoy enseñando a construir ustedes no están trabajando para mí ustedes están trabajando para ustedes entonces si yo mañana fallezco espero que no ya me está deseando la muerte David desde el arranque lo que estoy construyendo lo que yo construí para ustedes es la catapulta que ustedes van a agarrar y van a usar para construir su mini imperio en línea empezando ya no para mañana no para 6 meses en 6 meses la idea es que estén ganando 1500 o 2000 dólares al mes piensen en un año piensen en 5 años lo que pueden haber construido siempre y cuando ustedes tengan una base económica que les permita trabajar con la computadora con el celular no sé en Tailandia ustedes pueden construir lo que quieran y eso es lo que lo que estoy impulsando yo para que ustedes construyan ¿ok? gracias ¿alguna pregunta joven? pues ya es medio tarde después me van a ver acá el resto de las preguntas de los temas hay tutoriales de todo en YouTube eso es cierto me bajó un referido dice me mandé los mero y que me eliminé una cuenta personal y fue porque me mandé feliz cumpleaños y me dirigió hice un mensaje ese espanto de que enviaron mis documentos para recuperar creo que ya está el viernes callado ¿no? sí Facebook está salado Facebook está salado Héctor una pregunta sí dime el programa de este Wix lo tengo que descargar no trabajo es en línea como ClickFunnels Wix Wix es una plataforma gratuita que les permite construir su página web es muy muy buena mañana voy a empezar el conturo con eso Kevin los miembros VIP Kevin ¿quién está presente? Kevin James Julio no sé si hay alguno más acá Irene el Mastermind es mañana como siempre como siempre excepto el día que lo cambiamos mañana a la hora de siempre las 6 de la tarde mañana de día de Argentina ¿ok? mañana acuérdense que tienen que registrarse nuevamente todos los viernes se registran otra vez ¿ok? es el mismo link mismo password ingresan ahí tengo unos temas lindos para contarles ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno creo que nada lo único simplemente que está faltando que obviamente esta semana el mayor esfuerzo de diálogo es sobre la promoción aprovechenla pónganse la cabeza vamos a pónganse millo de este lado si cualquiera de ustedes genera una comisión sola de esta promoción va a haber ganado 200 o 400 dólares asumiendo que sean premio y no VIP que elijan dar ese paso 200 o 400 dólares con una sola persona en una semana eso en la mayoría de los países de Latinoamérica si no es un sueldo entero por lo menos es medio sueldo o un poquito más en una acción sola que alguien debajo de ustedes puede hacer en una semana pónganse la meta de qué es lo que tengo que hacer para que 10 lo hagan no uno para que 10 lo hagan y no se trata de convencer a nadie se trata de establecer estrategias ¿no? de mi lado ¿cómo hago yo plata? no ¿cómo haces vos plata con esto? ¿cuál es la oportunidad? ¿cuál es tu realidad? hablen con sus usuarios sepan quién es su referente quién es su referido perdón vos quién sos quién tiene cierta qué realidad a quién le puede servir y de qué forma exploten muestren información tiene la página mirá acá están los beneficios hacemos esto lo manejamos y apuesten dediquen el tiempo que tengan que dedicar 10 veces más como dice Gran Cardone 10x ¿saben quién es Gran Cardone? ¿no? no pero ayer Gran Cardone es un tipo que gana 400 mil dólares al día es es el 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 vendedor número uno del mundo tiene una marca que se llama 10x tiene un sitio que se llama Gran Cardone TV 400 mil dólares al día tiene el tipo es uno de los mentores más espectaculares yo lo amo al tipo lo amo y para que tengan una idea el loco cobra 15 mil dólares por una hora de entrevista con él uno a uno de negocios y si los digo ahora esto mis alumnos no saben ¿qué día es hoy? 25 de 5 me van a ver en un par de meses con él una aparte el tipo lo graba cosas obviamente factura todo lo que hace factura aparte cobrarte después lo saca en YouTube en cosas en todos lados gente de todo el mundo no mucho no todo el mundo paga 15 mil dólares por una hora con alguien pero se lo estoy diciendo ahora y van a verme con ese tipo ese tipo es un capo este y él tiene una marca que se llama 10x hay un libro que no sé si está en español se los recomiendo se llama La regla de 10x que lo tienen que leer no no lo tienen que leer y la regla de 10x básicamente dice eso que la gente exitosa hace todo todo en su vida 10x 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 10 veces más de lo que requiere de lo que una persona normal lo haría por eso es que yo y eso es algo con lo que yo vivo hace años si ustedes quieren piensan en qué resultados me daría quiero una persona me cambiaría la semana me pondría contento me arreglaría el mes esos 200 dólares extra esos 400 dólares extra una persona me arreglaría el mes bueno no piensen en cómo hago para conseguir una piensen en cómo hago para conseguir 10 y una vez que que tienen bueno yo quiero 10 esa es mi meta 10 personas esta semana que es una meta difícil por supuesto que lo es es imposible por supuesto que no hay 38.000 personas en serie jefe no puede ser tan imposible en tu cabeza que 10 compren esto hay un billón y medio de personas en toda latinoamérica no puede ser que yo no pueda meterle 10 a un billón y medio de personas entonces esa es la mentalidad 10 y una vez que tienen esas 10 en la cabeza ármense la estrategia no para al mínimo ver de esfuerzo para ver si llego a las 10 10 veces más de lo que esas 10 requerirían si tienen que llamar por teléfono a cada una de las personas que ustedes tienen en whatsapp para hablarles lo hacen se las juegan a la gente que tienen en whatsapp por ejemplo estás en Colombia en Venezuela donde sea que tenés gente de Venezuela que te sale gratis capaz de que te sale por whatsapp las llamadas aparte salen gratuitas no sé si saben si tenés gente de whatsapp me podés llamar ahora no se los voy a dar mi teléfono me podés llamar ahora y los atiendo en whatsapp y hablamos gratis dos horas si querés los llaman de a uno y sacan el mío pedorro ese que tienen arriba y los llaman de a uno en la cámara ché escuchame les llaman por la cosa la promoción y el speech que quieran la reunión que vamos a tener tenés que estar en la reunión de hoy vamos a juntar en zoom esto mismo lo pueden hacer ustedes perfectamente y tenés que estar ¿cómo que no podés? ¿a qué hora podés? está lo hacemos uno a uno no te preocupes te cortás el teléfono ni agendas reunión con fulanito por whatsapp lo llamás por cámara whatsapp celular coso y se llaman y hablan en vivo cara a cara uno a uno ¿cuántas personas tenés debajo? 100 arreglá 100 reuniones ¿cuántas tenés? 2000 como tenemos un señor acá con 2000 ¿cuántas tenés en whatsapp? 500 arreglá 500 reuniones tenés una semana no me importa 500 dividido 7 80 por día dividirlas en grupos de 20 4 por día da 20 metés las 500 en una semana ¿me entienden? así es como tienen que pensar si ustedes realmente dan el 10% el 10% 10 veces más de lo que requiere la meta más alta que se pueden haber puesto la van a alcanzar y si no la alcanzan igual capaz que quedan a mitad del camino pero a mitad del camino de apuntar a 10 es 3 o 4 no 1 o 0 ¿entienden? por eso es que siempre 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 hay que apuntar a más Kevin ¿te acordás cuando me dijiste que tu meta era se fue Kevin o está ahí? está ahí que era creo que en una semana querías meter o en un mes querías meter no acuerdo cuál fue tu meta 500 personas o una cosa así creo que fue que me dijiste y que como no había llegado ahí está que querías 17 premiums en un mes ¿ok? y creo que tenías 2 o 3 y te quedaban 15 días para adelante y ¿qué fue lo que decís? bueno te voy a bajar la meta porque como que se me fue muy arriba no, no el problema no es la meta nunca el problema es la meta eso también van a escuchar hablar en los videos el problema jamás es la meta el problema es que no estás haciendo el esfuerzo necesario la meta nunca es el problema mientras más alta mejor lo que tienen que hacer es ajustar su trabajo a la meta que se pusieron de verdad eso que yo les dije estoy seguro que eso que yo les dije ahora de Whatsapp de llamar a toda la gente no se les ocurrió a ninguno estoy seguro y estoy seguro que ninguno de ustedes lo hizo jamás agarran el teléfono y empiezan a llamar los que tienen grupito en Whatsapp de la gente y los que no consíganlo y los llaman y agarran la agenda y empiezan escuchame estoy llamando a todos mis referencias ¿cómo anda? habla James James Posud de 6GF escuchame estoy arreglando reuniones privadas uno a uno acá por Whatsapp o por Zoom si tenés para hablar de estrategias de 6GF porque creo que te va a servir ¿cuándo podés? tiene que ser en estos días decime cuándo podés dale genial te agendo mirá que te llamo dale gracias se terminó uno número dos llamar lo mismo ya está se terminó y hablás con las llamás a todas en un día y agendas a todas a partir del día siguiente grupos de 20 grupos de 15 grupos de 10 y se terminó si no de las 500 que hables se presentan 80 está bien porque son 80 personas con las que vas a hablar uno a uno y de las 80 quizás 3 o 4 te den pelota o te escuchen realmente y entiendan lo que querés reciban el mensaje y de esas 80 personas quizás 4 realmente estén en condiciones de afrontar esa inversión y ya está el tema es que no estamos acostumbrados a pensar de esa forma seguramente ustedes lo que habrán pensado es ponerme un correo y se lo mando a todos y hago un par de post en Facebook y no estoy disminuyendo el razonamiento de ninguno simplemente estoy diciendo que tienen que pensar 10 veces más a multiplicar por 10 el esfuerzo multiplicar por 10 la meta y multiplicar por 10 el esfuerzo que esa meta requiere y si razonan conmigo entenderán que con ese esfuerzo enorme no hay forma de que no tenga resultado literalmente no hay forma ¿ahora la pregunta? ¿no? bien para cerrar para terminar acuérdense que en agosto para los que no saben los que se sumaron hace poquito en agosto empieza el tour ser jefe voy a viajar a España a Estados Unidos a México a República Dominicana a Venezuela a Colombia a Perú a Argentina y a Uruguay los que no voy a sí dime Luis no porque Liceo hizo una pregunta en el chat que me interesa también la respuesta dice que cómo sabe él que cómo sabe él si el documento lo quedó bien subido la pregunta sería cómo sé si quedó aprobado porque subido si ustedes lo suben queda ahí este aprobado se van a enterar porque si no se aprueba el documento les van a avisar que lo dan de vuelta no se preocupen no es algo que se tienen que preocupar la responsabilidad de ustedes es subirlo una vez que lo suben a partir de la pelota está en mi cancha eso se revisa siempre ante los pagos lo importante es que lo llenen y lo firmen porque han habido bueno tampoco son comisiones tan grandes pero hace dos semanas que hay gente hay como 5 o 6 que no cobran tienen 2 dólares y medio 5 dólares pero que han colgado porque no subieron el documento ah un detallito chiquitito para que sepan una de las actualizaciones que vamos a tener en la fase 2 que va a ser en junio es que ustedes digan si quieren cobrar o no vamos a ver cómo lo hacemos si ponemos que ustedes elijan el límite que pueda ser 0 50 o 100 seguramente lo hagamos por de acuerdo a los valores de la de la membresía digamos o sea que la base quiero que me si ponen 0 estivo glaseando tenemos algunas ideas con los desarrolladores este que ustedes elijan que el mínimo de pago sea 50 dólares entonces si ustedes tienen menos de eso nosotros no les pagamos se les queda acumulando ahí en la cuenta o que el mínimo sea 100 dólares o que el mínimo sea el límite que ustedes no sé capaz que lo escalonamos de esa forma o si no que los usuarios tengan comisiones que tengan que hacer un botoncito que diga quiero cobrar el lunes o algo así vamos a manejarlo porque yo sé que de esas o sea lo que yo estoy haciendo yo sé que a mucha gente le sirve ve plata y la cobra y se pone contento y la gasta pero sé que para muchos que quizás no tienen dinero lo que quieren usar es ese saldo para pagar su membresía entonces si yo tienen 25 dólares yo se los pago la membresía el saldo les queda en cero y la semana que viene meten 20 y les pago y quedan cero de vuelta y son 45 dólares que entran a Paypal Paypal les saca una comisión después para pagar tienen que esperar un poquito más bueno en fin entonces eventualmente le vamos a ver esa solución ¿ok? eso otra vez eso es un detalle chiquito quería decirles lo que les estaba diciendo es que arrancó con el tour en agosto agosto, septiembre y principio de octubre voy a estar en todos esos países nueve países viajando a estar con todos ustedes cada país va a constar con dos fechas una conferencia y una jornada VIP la conferencia va a ser de tres horas me gusta me gusta dar más de lo que se ofrece capaz que cuatro y la jornada VIP vamos a estar al menos diez horas juntos primero va a ser al día siguiente todo el día con una recepción inicial con un cóctel VIP después un mastermind dividido en dos partes de dos horas cada uno que ahí sí les voy a partir la cabeza en la conferencia también pero el master me va a estar bueno y después al final una reunión posterior de chill out digamos en el hotel descansando conversando hablando de negocios de futuro bueno en fin con los VIP a ver no con los VIP de ese jefe con quien sea que adquiera la jornada VIP ok o sea puede ser un miembro gratuito de ese jefe y pagar la entrada VIP digamos para el evento estos eventos son súper caros siempre estos no van a ser súper caros los precios se ajustan a lo que son las membresías casi la entrada a la conferencia son 49 dólares son 50 dólares y la entrada a la jornada VIP de todo el día que incluye también la conferencia el día previo son 199 dólares ok es básicamente para que tengan una idea son 50 dólares y 150 y se suma el 200 porque puede entrar a los dos lugares básicamente para que lo razone fácil es eso este lo que tienen que entender que es importante más allá del precio cosa y esto primero que nada van al sitio cgf.mundo en inglés w-o-r-l-d world cgf.world mundo saben cómo se escribe mundo en inglés w-o-r-world l-d world cgf.world y van a la página tienen toda la información ahí no voy a hablar de eso ahora no es mi prioridad pero quiero que lo sepan porque lo importante que tienen que saber de ahí es que es limitado no es que si se venden 500 entradas llenar un estadio no me interesa llenar un estadio en esta oportunidad me interesa conocerlos me interesa esto como ven ahí me gusta esto entonces la conferencia es para 50 personas solamente en una habitación pequeña sillita coso apuntes yo una pantalla y la jornada VIP es solamente para 10 no es para 100 no es para 50 es para 10 para que tengamos tiempo uno a uno conocernos hablar pensar a futuro no solamente conmigo sino entre ustedes y hablar de tu negocio y de qué forma podemos mejorarlo y bueno en fin así que eso también no se duerman porque eso también es comisionable para los VIP y los premium ok la comisión de eso es el 10% porque es bien chiquitito o sea es súper pequeño el costo más de eso no puedo pero pero sepan que eso está ahí y se las ventas se están vendiendo cuando se agoten se agoten en el momento que yo pase la raya se agotó Colombia se agotó COSO marchan eso es algo que se abarranca en dos meses y algo así que también véanlo estudienlo piénsenlo ábrenlo con sus referidos que no se duerman me ha sorprendido mucho porcentualmente se vendieron más VIP que conferencia normal que en realidad es es bastante racional digamos porque hay menos la gente que es emprendedora siempre busca lo más la gente que no es tan emprendedora le cuesta gastar dos mangos para para crecer y es lo mismo que estamos viendo en CDGF en relación hay más VIP que Premium es tal cual bueno jóvenes así que lo saben CDGF.VIP si dime Ever los tres primeros pasos eso que yo me quedé trancado estoy hablando de nuevo todos los ítems uno por uno estamos estamos hablando de CDGF del curso si CDGF.Word dame un segundo CDGF.Word CDGF.Word ahí lo tienen en el chat los dos .Word y .VLP lo que tenés que hacer Ever entrás en GF.Word pues tu usuario tu contraseña vas a entrar el botón arriba rojito dice empieza aquí lo apretás y vas a ver un video mío mirá ese video y seguí vas a ver un video con un botón avanzar vas a ver otro video con un botón avanzar cuando lo veas actúa en consecuencia te va a explicar qué es cada botón el botón 2 si mal no recuerdo es el paso 2 creo que es la configuración de perfil configurarlo hace todo lo que tengas que hacer o termines siempre tenés que terminar apretando el botón rojo de abajo porque el último botón te va a llevar a que se te habilite la etapa número 1 del programa es el jefe ok me acuerdo que una muchacha me peleó y me discutió y me imputó pero la etapa número 1 tiene ¿cómo? tiene una carpeta y se abre en los subcarpetas ¿no? no no hay carpetas en el no hay car no sé de qué me estás hablando le errate de sitio estás en otra página capaz no el otro me acuerdo al principio hace un tiempo vi una muchacha que me insultó de todo me dijo de todo y le seguí la charla porque quería demostrarle cuán equivocada estaba de que esto no es gratis es mentira porque te dicen que la etapa número 1 es gratis yo quiero la etapa número 1 esto es una estafa y cosas y allá yo con toda la paciencia en el grupo hace un mes y allá llegamos a que la muchacha ni siquiera había visto los primeros videos de la etapa de la empieza aquí ni siquiera había visto la introducción el primer video que arranca en automático para que nadie tenga excusa y lo vea que dice que el curso es escalonado que en ninguna etapa se abre si ustedes no avanzan primero por las anteriores si mañana por ejemplo no sé Luis vos sos vos sos gratuito ¿no Luis? Arteaga si yo soy Luis ingresé apenas ayer bien y mañana Luis decide ser VIP y mañana Luis decide ser VIP igualmente hasta que no termine empieza aquí después la etapa 1 después la etapa 2 no puede ver la etapa 3 tiene que seguir todos los pasos porque eso se trata porque no es tipo hay que llegar al final para hacer plata hay que aprender hay que seguir todo un proceso es eso empezar empezar empieza aquí terminar avanzar también aprendo actúo avanzo cuando ya sea el último video vas a ver que se van iluminando las pelotitas que hay abajo del avance digamos de tu curso cuando se iluminó la última hay un botón rojo lo apretás y te va a mandar ahí sí al programa ese jefe de la etapa número 1 que se abre todo para vos para que aprendas ok bárbaro ok bien mariana bueno feliz noche para todos bueno bien buenos días a todos me voy a despedir lo voy a dejar el placer que está con ustedes ahora también este video va a quedar grabado lo subo a youtube y va a pasar va para la página véanlo de vuelta Irene y Eliseo acuérdense los deberes que les mandé específicamente ustedes dos Irene Kevin Julio y se me fue James anda por ahí se fue los veo mañana en el Mastermind VIP al resto acuérdense cgf.bit cgf.world esos links son los que tienen que hablar los que tienen que ustedes devorárselos no estoy diciendo que compren nada les digo que los devoren la información está todo ahí para saber de qué es lo que tienen que hablar y acuérdense de apostar a 10 veces más háganse cómo me puede servir esta promoción esta semana cuánto dinero puedo ganar cómo lo puedo explotar de qué forma y apunten al máximo y van a tener resultados ok jóvenes un abrazo a las distancias de Noruega les mando un saludo a todos es un placer estar con ustedes acuérdense que hay que haber grabado lo van a poder ver y como digo siempre nos vemos en la cima